Gracias. Señoritas, buenos días. ¿Cómo están? Espero que nos encontremos bien. Vamos a dar inicio al desarrollo de la clase correspondiente a esta semana para completar justamente lo que se vio el día martes. El día de hoy vamos a complementar ya viendo la parte de choques. Bueno, parece que hoy día nos han enviado justamente las preguntas que tuvieron de su examen parcial. Entonces, vamos a tratar, bueno, si ustedes desean, vamos a tratar de terminar la clase unos minutos antes para poder hacer un análisis del examen parcial. No sé si están de acuerdo, ¿no? Si están de acuerdo, me refiero, no nos han dado las estadísticas, pero ya cada uno sabe más o menos la nota que ha sacado. Pero sí tengo las preguntas, ¿ya? Entonces, si terminamos un poquito antes, yo creo que sí. No sé si les parece que revisemos las preguntas y, bueno, podamos resolver sobre todo aquellas que han sido tediosas, ¿no? En lo posible, obviamente, tratar de resolver todas. ¿Les parece? No sé si están de acuerdo. Si están de acuerdo, bacán, pues no. Entonces, vamos a tratar de, entonces, avanzar un poquito, rápido, para que nos queden unos minutos. Y antes de que termine la clase, yo creo que sí podamos resolver el examen. ¿Correcto, muchachos? Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar de una vez con el desarrollo de la clase para que nos quede un poquito de tiempo y podamos analizar su examen parcial y posteriormente resolverlo. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Entonces, voy a empezar a presentar mi pantalla. ¿Me dan un minutito, por favor? A ver, vamos a presentar un ratito. Muy bien, chicos. Nosotros ya habíamos visto qué condiciones debe cumplir un sistema de partículas para que su cantidad de movimiento se conserve, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito la parte teórica, pues ya sabemos que es un sistema de partículas. Recordando un poquito rápido esa parte teórica, dijimos que desde el punto de vista termodinámico, un sistema es una porción del espacio, una porción del universo que se escoge para realizar algún tipo de estudio. Ahora, si dentro de esta región, dentro de este espacio, encontramos partículas, entonces eso constituye un sistema de partículas. Es decir, un sistema de partículas está constituido por dos o más objetos. No olvidar que una partícula, desde el punto de vista cinemático, es aquella que voy a considerar que al moverse, solo experimenta movimiento de traslación. Entonces, ese es un sistema de partículas. Aquella porción del universo que yo escojo para realizar algún tipo de estudio y donde esa porción, o en esa porción del universo o del espacio, voy a encontrar dos o más objetos que al moverse solamente van a experimentar movimiento de traslación. ¿Correcto? Bueno, acá habíamos puesto de ejemplo un pequeño sistema de partículas constituido solamente por dos. Pueden haber más, pero dijimos que analizando el caso más sencillo, es decir, un sistema constituido por dos partículas, ya podemos analizarlo y posteriormente generalizarlo para tres, para cuatro, y etc. Luego se les dijo que se tenía que hacer una diferenciación entre lo que es fuerza interna y fuerza externa. Dijimos que la fuerza interna es aquella fuerza que se van a ejercer las partículas que pertenecen a un mismo sistema. Por ejemplo, A y B son dos partículas que pertenecen a este sistema que ha sido encerrado en esa circunferencia. Por lo tanto, A y B pueden interactuar y entre ellos van a aplicarse o van a ejercerse fuerzas que, por cierto, ya sabemos que son fuerzas de acción y reacción. ¿No? Eso ya nos dice la tercera ley de Newton. ¿No? Pero ¿qué ocurre si de repente una partícula que no pertenece a ese sistema interactúa con ambas? Es decir, interactúa con A e interactúa con B. Entonces, esa partícula, que en este caso sería C, interactúa con A, le va a aplicar una fuerza A. Interactúa con B, le aplica una fuerza B. Esa fuerza que ejerce esa partícula que no pertenece a ese sistema vendría a ser justamente una fuerza externa a ese sistema. ¿Ya? Entonces, es lo primero que yo debo reconocer que es una fuerza interna y que es una fuerza externa. ¿Correcto? Ya habiendo reconocido entonces que es una fuerza interna y que es una fuerza externa, debo entender de que de un sistema de partículas yo puedo de repente calcular algunas cantidades físicas de ese sistema. Por ejemplo, podemos calcular la masa del sistema como simplemente si está constituido por los cuerpos A y B, podríamos decir entonces que la masa de ese sistema sería la que tiene A más la que tiene B. También podríamos de repente determinar la energía cinética de ese sistema de partículas, simplemente sumando la energía cinética que tiene A más la que tiene B. O también podríamos cuantificar su cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento de ese sistema sería la que tiene A más la que tiene B. También podríamos cuantificar el impulso neto que recibe ese sistema, como el impulso neto que recibe A más el impulso neto que recibe B. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es analizar qué es lo que debe ocurrir si de repente sobre el sistema actúan fuerzas externas. Nos vamos a dar cuenta que si sobre el sistema actúan fuerzas externas, ¿correcto? Sobre este, lo que estas fuerzas externas van a lograr es que el sistema cambie su cantidad de movimiento. Y eso es lo que justamente se había demostrado con anterioridad. Bueno, nosotros ya habíamos especificado esto, las fuerzas que se ejercen A y B son fuerzas de acción y reacción. Por lo tanto, como actúan de manera simultánea en el mismo tiempo, quiere decir que los impulsos producidos por A y B son opuestos. Muy bien, nosotros ya sabemos este teorema también, ¿no? Que el impulso neto lo que hace es producir cambios en la cantidad de movimiento. Pero también sabemos que el impulso neto es la suma de los impulsos de cada una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el impulso neto sobre el sistema. Y como el sistema está constituido por dos partículas, A y B, entonces lo que voy a hacer simplemente es calcular el impulso neto que recibe A, el impulso neto que recibe B, y luego los voy a sumar. Ahí está. El impulso neto que recibe A es el impulso que produce la fuerza que ejerce B más el impulso que produce la fuerza que ejerce C. Y ya sabemos que es impulso neto que va a producir cambios en la cantidad de movimiento de A. Es decir, cantidad de movimiento final de A menos cantidad de movimiento inicial de A. Lo mismo vamos a hacer con B. Calculamos el impulso neto que recibe B. De la misma forma, el impulso neto que recibe A, perdón, que recibe B, será el impulso que produce la fuerza A más el impulso que produce la fuerza C. Pero esa suma de impulsos vendría a ser justamente, o lo que van a hacer es cambiar la cantidad de movimiento de la partícula B. Es decir, cantidad de movimiento final de B menos la cantidad de movimiento inicial de B. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sumar, ¿para qué? Para que al sumarlos, estos impulsos netos me permitan a mí determinar el impulso que recibe el sistema. Bueno, al sumar, como ya sabemos que el impulso de la fuerza B y el impulso de la fuerza A son opuestos, entonces al sumarse se van a eliminar. ¿No? De acuerdo a lo que ya habíamos especificado por acá. Y bueno, al eliminarse me doy cuenta que el impulso neto del sistema será el impulso que ejerce justamente las fuerzas externas sobre el mismo. Es decir, la fuerza, ¿no? El impulso producido por la fuerza que ejerce C. más el impulso que produce la fuerza C. Ya sabemos que estas fuerzas son externas al sistema. ¿Y qué es lo que están haciendo estas fuerzas externas? Como ustedes pueden observar, están logrando cambiar la cantidad de movimiento del sistema. Porque no se olviden que si yo sumo estos términos de acá, pues simplemente lo que yo estoy obteniendo es la cantidad de movimiento final de A más la cantidad de movimiento final de B menos la cantidad de movimiento inicial de A más la cantidad de movimiento inicial de B. Y eso simplemente me representa, ¿qué cosa? La cantidad de movimiento del sistema, tanto al final como al inicio. Entonces llegamos a una conclusión muy interesante de este análisis, que si hay fuerzas externas que actúan sobre este sistema y estas fuerzas externas, correcto, son diferentes de cero, entonces diremos que estas fuerzas lo que van a hacer es producir un impulso sobre el sistema y al producir un impulso sobre el sistema, pues van a lograr cambiar la cantidad de movimiento, ojo, no de las partículas de manera individual, sino lo que van a hacer es cambiar la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Puede ser que de manera individual las partículas cambien su cantidad de movimiento de manera individual, porque entre ellas pueden interactuar, ¿correcto? Ahora, en términos generales, cuando la fuerza resultante externa sobre un sistema es diferente de cero, esa fuerza resultante externa produce un impulso, y al producir un impulso produce, ¿qué cosa? Cambios en la cantidad de movimiento del sistema. Entonces la pregunta contraria sería la siguiente, profesor, si la fuerza resultante externa sobre un sistema es diferente de cero, entonces esta produce un impulso que logra cambiar la cantidad de movimiento del sistema. Pero, ¿qué ocurre si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema fuera igual a cero? Si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema fuera igual a cero, pues simplemente el impulso neto también sería cero. Y si el impulso neto fuera cero, entonces nos damos cuenta que esta cantidad de movimiento inicial pasa al otro lado, y llegaríamos a la conclusión de que la cantidad de movimiento del sistema se lograría conservar. Es decir, si la fuerza resultante externa que actúa sobre un sistema fuera cero, el impulso neto sobre el sistema es cero, y por ende la cantidad de movimiento se conserva para el sistema. Puede darse el caso que de manera individual las partículas cambian su cantidad de movimiento, porque no se olviden que entre las partículas de ese mismo sistema van a interactuar, y éstas al interactuar logran cambiar sus cantidades de movimiento de manera individual, pero de manera global. Si la fuerza resultante externa es igual a cero, el impulso neto es cero, y por lo tanto la cantidad de movimiento se conserva. ¿Correcto? Luego, otro caso particular donde también la cantidad de movimiento de un sistema se conserva, es cuando nosotros consideramos que las fuerzas internas son mucho mayores que las fuerzas externas. Si las fuerzas internas fueran mucho más grandes que las fuerzas externas, entonces estas fuerzas internas van a producir mayores impulsos que las fuerzas externas. Y partiendo de esa premisa es que vamos a llegar a la conclusión de que también, si el impulso producido por las fuerzas internas es mucho más grande que el impulso de las fuerzas externas, también se logra conservar la cantidad de movimiento. Y eso es lo que justamente habíamos visto acá. ¿No? Si el impulso de la fuerza interna es mucho más grande que el impulso de la fuerza externa, caso típico de las explosiones. Tenemos una granada, la lanzamos, la fuerza externa es el peso, la fuerza interna es la fuerza que se genera debido a las elevadas presiones dentro de ese sistema. Esas elevadas presiones generan fuerzas de presión que finalmente hacen que la granada explote. Se quiebre, se rompa y se fragmente. Muy bien. Entonces, simplemente aplicamos el mismo razonamiento. Si quiero hallar el impulso sobre el sistema, voy a calcular el impulso sobre la partícula A más el impulso sobre la partícula B. Sobre la partícula A será el impulso que produce B más el impulso que produce C. Pero si ya estamos considerando que el impulso que produce la fuerza interna es mucho más grande que la externa, entonces prácticamente esto de azul es despreciable. Correcto. Es por eso que simplemente no lo considero. Entonces, ese impulso será simplemente el impulso de B. Como dijimos, imagínate que sea una relación de mil a uno. Entonces, prácticamente el impulso de la fuerza externa es despreciable. Y eso va a ser igual a quién? Canté movimiento final de A menos canté movimiento inicial de A. Acá igualito. Si quiero calcular el impulso sobre la partícula B, será el impulso que produce la fuerza A más el impulso que produce la fuerza C. Pero como C es una fuerza externa y estamos considerando que su impulso es mucho menor que el impulso de la fuerza interna, entonces nuevamente esto también lo puede hacer despreciable. Y simplemente quedaría que el impulso que produce la fuerza A es canté movimiento final de B menos canté movimiento inicial de B. Sumamos, pero también no debemos olvidar esta relación. Esos impulsos son opuestos. Por lo tanto, al sumarlos se van a anular. Es por eso que esa suma va a salir cero. Y luego, si sumamos los otros términos, nos damos cuenta de que acá está quedando la cantidad de movimiento final del sistema menos la cantidad de movimiento inicial del sistema. Entonces, nuevamente estamos llegando a esa conclusión. Si el impulso de la fuerza interna es mucho más grande que el impulso de la fuerza externa, entonces también llegamos a la conclusión de que la cantidad de movimiento se conserva. Este es un caso típico que se produce justamente cuando hay explosiones o cuando hay choques o colisiones, por si acaso. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que no debemos olvidar. ¿Estamos? Es por eso que cuando el día de hoy veamos el tema de choques, no vamos a dar cuenta de que efectivamente en todo tipo de choques, la cantidad de movimiento siempre se conserva. Muy bien. Esto es recordando la parte teórica que vimos en la clase anterior. Acá vimos una aplicación. Ya sabemos que al analizar este sistema cañón-bala, ¿no? Entonces la fuerza resultante externa sobre ese sistema es cero. O sea, no quiere decir que no hayan fuerzas externas. Hay fuerzas externas que son el peso y la normal. Pero como el sistema está en reposo, eso quiere decir que la fuerza resultante externa es cero. ¿Correcto? Entonces quiere decir que como la fuerza resultante externa es igual a cero, la cantidad de movimiento de ese sistema cañón-bala se conserva. Y aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento para el sistema. Al inicio cero, al final también tiene que ser cero. La cantidad de movimiento final será la que tiene el cañón más el que tiene el aval. Van a ser de igual valor, pero de sentidos contrarios. ¿Correcto? Es por eso que al sumarlos me va a dar cero nuevamente. Muy bien. Esto es lo que nosotros ya habíamos visto. Y si mal no recuerdo, habíamos aplicado a algunos problemas. El día de hoy vamos a continuar viendo un par de problemas más antes de hablar de lo que son los choques o las colisiones. Ahora vamos a presentar esa guía de problemas. Un momentito. Este fue el problema que habíamos resuelto ya el día martes, ¿no? En la última parte. Es decir, un problema donde nos dimos cuenta que efectivamente la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? El caso típico de las granadas, habíamos indicado, ¿no? Tenemos la granada antes del impacto, tenemos la granada después del impacto. Justamente el problema me decía que una granada se lanza verticalmente hacia arriba y justo cuando se encuentra en su punto de altura máxima, explota en dos fragmentos. Bueno, ya sabemos que en el punto de máxima altura, la velocidad es de cero. Es por eso que antes de que explote la velocidad que tenía la granada, o sea, ese sistema es cero. Después que explota, se fragmenta en dos. Uno de masa M y uno de 4M, ¿correcto? Entonces, lo que voy a hacer es un caso típico de explosiones, ¿no? La fuerza externa es el peso, pero ya sabemos que la fuerza interna es mucho mayor que la fuerza externa y por ende, el impulso de la fuerza interna es mucho más grande que el impulso de la fuerza externa. Por lo tanto, se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, para el sistema, aplico conservación de la cantidad de movimiento, el inicio cero. Al final, es la que tiene el fragmento 1 más la que tiene el fragmento 2. Como son de sentidos contrarios, para que se anulen, deben ser de igual valor. Muy bien, y de acá deducimos que la velocidad que tiene el fragmento 1 es 4 veces la velocidad del fragmento 2. O sea, la rapidez que tiene el fragmento 2 es la cuarta parte de la rapidez que tiene el fragmento 1. Ahora, nosotros ya sabemos que cuando se genera la explosión, estos fragmentos se van a comportar como si fueran proyectiles. ¿Correcto? Y como se van a comportar como si fueran proyectiles, nosotros ya sabemos que un proyectil en la horizontal, ¿no? Va a experimentar un MRU, ¿no? O sea, su componente horizontal del movimiento del proyectil, experimenta un MRU, porque ya sabemos que en la horizontal no hay aceleración. Por lo tanto, la velocidad en la horizontal se mantiene constante. Muy bien. Entonces, partiendo de esa premisa, es que hallamos la distancia que recorre el fragmento 1, que simplemente será su velocidad por el tiempo. Como la distancia que recorre 1 es dato, era 5, y esto va a ser igual, velocidad del fragmento 1, por el tiempo, que le pongo un tiempo t. De forma similar, hacemos el análisis para el fragmento 2. La distancia que recorre el fragmento 2 sería simplemente su velocidad v2 por el mismo tiempo, porque el tiempo que transcurre para ambos es el mismo. Pero como la velocidad 2 la puedo expresar en función de la velocidad del primer fragmento, entonces reemplazo. En vez de poner v2, coloco v1 entre 4, multiplicado por t. Bueno, como v1 por t ya era dato, era 5, entonces lo reemplazo, quedaría 5 cuartos, y 5 cuartos es 1,25. Ya, eso recordando un poquito la parte de la solución de este problema. Veamos uno nuevo, que es justamente este problema. Lo voy a agrandar para que lo podamos leer y luego podamos ver cómo resolver el mismo. A ver, dice lo siguiente. Un cañón de 400 kilogramos dispara un proyectil de 2 kilogramos con 80 metros por segundo. Me piden que determine qué distancia logra retroceder el cañón. Bueno, primero lo que yo debo entender es lo siguiente. Al inicio, cañón y bala están quietos, están en reposo. Eso quiere decir que la fuerza resultante externa es igual a cero. Yo sé que por ahí alguien me dirá, profesor, pero hay fricción porque hay coeficientes. Sí, pero si nosotros recordamos la parte teórica de rozamiento, se les dijo que la fuerza de rozamiento actúa cuando hay deslizamiento o tendencia al deslizamiento. Y si en un primer momento el cañón y la bala están quietos, no se produce ninguna explosión, entonces simplemente no hay tendencia al deslizamiento. Por lo tanto, no hay rozamiento, ojo, en un primer momento. Porque vuelvo a repetir, sistema, cañón y bala están quietos, no se mueven. Por lo tanto, no hay rozamiento porque no hay tendencia al deslizamiento. Entonces, si partimos de esa premisa, nos damos cuenta que cuando yo hago el análisis de fuerzas sobre mi sistema, cañón, bala, las fuerzas externas que actúan son el peso y la normal. Dijimos que no hay rozamiento en ese instante. ¿Por qué? Porque no hay tendencia al deslizamiento. Ah, ¿verdad? No, profe. Por supuesto que sí. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza resultante externa es cero. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, está en reposo, no se mueve. O sea, sí hay fuerzas externas, pero está se equilibra. ¿Cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre el sistema? En un primer momento, peso y normal. No hay fricción, vuelvo a repetir, porque en ese instante no hay tendencia al deslizamiento. Muy bien. Ese es el inicio. Por lo tanto, si la fuerza resultante externa es cero, quiere decir que la cantidad de movimiento de mi sistema se va a lograr conservar. ¿Correcto? Está ahí. Quiere decir que si al inicio la cantidad de movimiento es cero, luego de la explosión la cantidad de movimiento del sistema sigue siendo cero. Profe, pero luego de la explosión ¿el cañón va a retroceder? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando el cañón dispara la bala, los gases producto de esa explosión hacen que justamente se genere una fuerza de presión sobre la parte trasera del cañón y esa fuerza hace que el cañón retroceda. Y al hacer que el cañón retroceda, ahora sí hay tendencia al deslizamiento para el cañón y es ahí donde recién va a empezar a actuar ¿quién? La fuerza de rozamiento. ¿Correcto? Está ahí. Ah, o sea, cuando ya se dispara la bala recién hay tendencia al deslizamiento o mejor dicho el cañón ya empieza a deslizar y por ende aparece la fuerza de rozamiento. ¿Correcto? Pero cuando ya se dispara la bala obviamente ese cañón ya adquirió una cierta velocidad. ¿Correcto? Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es uno aplicar conservación de la cantidad de movimiento para el sistema en un primer momento. Eso me va a permitir a mí que cosa calcular la velocidad de retroceso del cañón. Conociendo la velocidad de retroceso del cañón ahora eso ya es otro problema. ¿Por qué? Porque simplemente ahora lo que vamos a hacer es analizar por dinámica uno cuál es la aceleración de retroceso que tiene el cañón. El cañón va a tener una velocidad inicial pero debido a la fuerza de fricción ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta fuerza de fricción va a hacer que el cañón que está retrocediendo empiece a disminuir de velocidad y finalmente se detenga nuevamente. ¿Correcto? Y como la fuerza resultante que actúa sobre ese cañón que está retrocediendo es la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento es constante la aceleración producida sobre el cañón también es constante y si la aceleración producida sobre el cañón es constante puedo decir que el cañón experimenta un MRV y si el cañón experimenta un MRV con alguna ecuación del MRV voy a poder determinar la distancia que logra retroceder el cañón hasta que nuevamente se detenga. ¿Correcto? Entonces todo lo que te he explicado es el análisis es el razonamiento que tenemos que hacer cuando vamos a resolver el problema. Ya una vez razonado el problema planteemos la ecuación o sus ecuaciones para poder dar con la respuesta. Muy bien habiendo explicado ya la idea del problema ahora sí procedemos a resolverlo. Un ratito voy a conectar el cable no lo hayan conectado un ratito chicos ya a ver vamos a poner por acá solución muy bien entonces lo que voy a hacer primero es analizar el antes y el después ¿correcto? el antes y el después es decir antes de que se dispare la bala más atrás y el después cuando ya se dispara la bala el antes ahí está el cañón solito con la bala obviamente ahorita voy a dibujar la bala porque se sobreentiende que la bala todavía no ha sido disparada se sobreentiende que acá va a estar la bala pues no ahí está todavía no se dispara muy bien ese es el antes y por acá el después pues Muy bien, chicos. Obviamente, después del disparo, como ya dijimos, el cañón va a retroceder. Y obviamente la bala se está moviendo con una cierta velocidad. Según el problema, la velocidad con la cual sale la bala es de 80 metros por segundo. Y la velocidad con la cual retrocede el cañón, pues no lo conozco. Esto es lo que justamente voy a calcular. Pero no olvidar que cuando ya el cañón retrocede sobre el cañón, va a estar actuando, ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento cinético. La cual ya nosotros la sabemos cómo podemos calcularla. Pues no. Muy bien. A ver, por aquí, cuando mejor veloz y el cañón es lo que quiero hallar. Muy bien. Entonces, primero, aplico conservación de la cantidad de movimiento para el sistema. Lo decimos acá, para el sistema. Para el sistema. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Al inicio, cero. Al final, tiene cantidad de movimiento la bala. Sería, entonces, masa de la bala por su velocidad. Es decir, su cantidad de movimiento es positivo porque se mueve a la derecha. Más la cantidad de movimiento del cañón, que sería su masa por su velocidad. Pero es negativo porque se mueve hacia la izquierda. Entonces, acá ponemos masa del cañón por su velocidad, pero negativo. Bueno, es cuestión de simplemente reemplazar. Pues, ¿no? Acá quedaría la masa del cañón por la velocidad del cañón. Igual, masa de la bala por la velocidad de la bala. La masa del cañón es 400. La velocidad del cañón es la que quiero hallar. La masa de la bala es 2. Y su velocidad es 80. Bueno, acá le puedo sacar 80. 80, acá me queda 5. El 2, o perdón, el 5 pasa a dividir. Y deducimos que la velocidad con la cual retrocede el cañón es 2 quintos. O mejor dicho, su rapidez, pues, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerlo mejor así, 2 quintos. Ahí está. Muy bien. Con esto, ya tengo la rapidez de retroceso del cañón. Profe, ¿ahora qué vamos a hacer? Simplemente ahora vamos a analizar al cañón. Porque el cañón va a describir su movimiento acelerado, o mejor dicho, desacelerado. Entonces, por acá diremos para el cañón. Para el cañón. Si analizamos al cañón, ya sabemos que las fuerzas que actúan son la fuerza de rozamiento, su peso, y la normal. El peso, ya sabemos que, si se conoce la masa, el peso también se conoce. El peso del cañón sería 4.000 newton. Y aparte está actuando la normal. Ahí está. Bueno, ya creo que todos sabemos que el peso y la normal son iguales. ¿Cierto? Entonces, por acá decimos, para el cañón, el peso y la normal son iguales. No olvidar que este es el peso, pues, ¿no? MG. Entonces, decimos, el peso es igual a la normal. O sea, 4.000 newton. Entonces, como ya conocemos la normal. Con esta normal, ya voy a poder hallar la fuerza de rozamiento cinético. Decimos, entonces, la fuerza de rozamiento cinético es coeficiente cinético por la normal. Ya saben ustedes que la fuerza de rozamiento cinético se puede conocer. Sería, entonces, coeficiente 0,4 por la normal, que es 4.000. Bueno, un 0 es anulado por la coma decimal. Que haría 4 por 40. Eso me da 1.600, creo, ¿no? 4 por 400, 1.600. Como ya conoces la fuerza de rozamiento, ahora lo que vas a hacer es aplicar un poquito de dinámica. Entonces, acá decimos, por dinámica. Vamos ahora a aplicar segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Pero la fuerza resultante es la fuerza de rozamiento. La masa, bueno, es la masa del cañón. Y esto multiplicado por su aceleración. Masa del cañón por su aceleración. Bueno, ahora simplemente reemplazamos. A ver, si reemplazamos, ya sabemos que la fuerza de rozamiento es 1.600. Y esto va a ser igual a la masa del cañón, que es 400. Multiplicado por la aceleración. Bueno, de acá le sacamos 4 centava. Y deducimos que la aceleración es 4. Si ya tengo la aceleración del cañón, entonces ya puedo aplicar MRV porque ya sabemos que la aceleración es constante. Pues no. Entonces, ahora decimos por MRV. Si quiero saber la distancia que logra retroceder el cañón, utilizo alguna ecuación del MRV. ¿Qué datos tengo? Ya tienes la velocidad inicial. ¿No? Entonces, tengo la velocidad inicial que es 2 quintos, ¿no? Esa es la velocidad inicial que tenía después de la explosión. Perdón, después de que justamente la bala se disparó. 2 quintos. Tengo la aceleración que es 4. y tengo la velocidad final porque obviamente al final el cañón se va a detener y con esto me piden la distancia. Bueno, entonces con esto creo que nos conviene utilizar la ecuación del MRV, pues no. Es decir, rapidez final al cuadrado es rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Final al cuadrado es 0. Inicial es 2 quintos. al cuadrado menos porque desacelera 2 veces la aceleración que es 4 por la distancia. ¿No? Que es el módulo del desplazamiento. Bueno, es cuestión de operar, ¿no? 8 D lo paso a sumar y acá nos quedaría 4 sobre 25. Puedo sacar cuarta cuarta acá me queda 2 ese 2 lo paso a dividir y finalmente me quedaría D es igual a 2 perdón, a 1 sobre 50 y esto sale en metros. Bueno, ustedes ya saben que un metro son 100 centímetros 100 entre 50 entonces la respuesta nos va a salir 2 centímetros, ¿no? ¿Qué es lo que justamente me pide el problema? La distancia que retrocede el cañón en centímetros. Ya, lo he hecho así detallado para que ustedes sepan el análisis que hemos realizado al comentar el problema. No es difícil, chicos. Me he demorado explicándolo parte por parte para que ustedes sepan cómo se hizo el análisis pero no es difícil con la práctica ustedes ya van a dar cuenta que eso sale rápido realmente. Muy bien, muchachos. Tómenle una captura para pasar a ver otro ejemplo. ¿Qué es lo que muy bien, chicos? Si ya le tomaron captura pasemos a ver el siguiente ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora vamos a pasar la diapositiva. Ahí está. Este es un problema clásico por si acaso. ¿Ya? Es un problema típico. A ver, vamos a dar lectura para luego pasar a la interpretación y cómo lo razonamos. Dice lo siguiente. Una persona de masa M se encuentra parada en el extremo de una tabla de 6 metros de largo. Determine cuánto se desplaza la persona para llegar al otro extremo de la tabla. Dicen que consideres que la masa de la tabla es 2M, o sea, 2 veces la masa de la persona. A ver, primero razonemos. Si analizamos la figura, nos dicen que, ojo, el piso es liso. Eso quiere decir que entre la tabla y el piso no hay fricción. Mira, si hubiera fricción o vamos a suponer que la tabla esté fija al piso. De repente lo hemos fijado mediante 2 tornillos o 2 clavos, qué sé yo. Entonces, cuando la persona quiere ir de esa posición, o sea, de un extremo a otro, si la tabla se ha fijado al piso, obviamente lo que va a recorrer la persona sería la longitud de la tabla. Pero, ojo, eso es siempre y cuando la tabla se haya fijado al piso mediante 2 pernos, mediante clavos, qué sé yo. ojo, siempre y cuando la tabla estuviera fija al piso. Entonces, cuando la persona va de un extremo a otro, la longitud que recorre la persona sería la longitud de la tabla. Pero, no olvidar que la tabla no está fija al piso y por el contrario, entre el piso y la tabla no hay fricción. Entonces, cuando la persona empiece a caminar hacia el otro extremo de la tabla, entre los pies o los zapatos de la persona y la tabla va a haber fricción. Entonces, cuando la persona dé un paso, la tabla va a empezar a retroceder. ¿Por qué? Porque entre los zapatos de la persona y la tabla hay fricción. ¿Correcto? Entonces, esa fuerza de fricción que ejercen los zapatos de la persona sobre la tabla van a hacer que cuando éste empiece a caminar, la tabla empiece a retroceder. y cuando la tabla empieza a retroceder, la persona va a llegar al otro extremo. Pero en este caso, la persona ya no va a recorrer la longitud total de la tabla, sino que por el contrario va a recorrer una longitud menor. ¿Por qué? Porque no se olviden que debido a la fricción entre los zapatos y la tabla, la persona está haciendo que la tabla retroceda y por ende va a recorrer menor distancia. ¿No? Menor distancia comparada con si la tabla estuviera fija al piso. ¿Ya? Entonces, cuando la persona empieza a caminar, vuelvo a repetir, la tabla empieza a retroceder. Empieza a retroceder y finalmente la persona llegará al otro extremo. Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurriría. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir cuando la persona camine hacia el otro extremo. Entonces, lo que yo voy a hacer es nuevamente analizar mi sistema tabla persona. Sobre mi sistema tabla persona, si ustedes hacen un análisis, la fuerza resultante externa también es cero. ¿Por qué, profesor? Si hay fricción, hay fricción entre los zapatos y la tabla, pero esa fuerza de fricción es una fuerza interna. Cuando ya nosotros habíamos explicado diagrama de cuerpo libre, equilibrio de una partícula o tema de dinámica, habíamos dicho que cuando se analizan sistemas, las fuerzas internas no se dibujan en sistemas y la fuerza de rozamiento es una fuerza interna. Eso mismo les dije cuando se aplicó el criterio de analizar sistemas, cuando teníamos, se acuerdan, bloques unidos por cuerdas para resolverlo más rápido y poder hallar la aceleración, se acuerdan que yo les dije, analizamos a todo el sistema como si fuera uno solo. ¿Por qué? Porque de esa manera la atención pasa a ser una fuerza interna y en diagramas de cuerpo libre no se dibujan fuerzas internas, solo externas. Entonces, partiendo de esa premisa, nos damos cuenta que si yo analizo mi sistema, tablón, persona, correcto, la fuerza externa que actúa sobre ese sistema es el peso y la normal. Profe, ¿no hay fricción? No, porque el piso es liso. ¿Correcto? Es decir, a ver un ratito, es decir, esto es como si fuera tu sistema. Más o menos así. Ese es tu sistema, la persona y la tabla. ¿Qué fuerzas actúa? Peso y normal. Nada más, en lo horizontal no hay fuerzas porque hay rozamiento, no hay rozamiento, perdón, es liso. Y esas fuerzas se equilibran porque el movimiento solamente es horizontal. ¿Correcto hasta allí? Ah, ¿verdad no, profe? Por supuesto que sí. Entonces, como al inicio está en reposo el sistema, quiere decir que la fuerza resultante externa es cero. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se conserva. ¿Correcto hasta ahí, chicos? Entonces, como la cantidad de movimiento se conserva, aplicamos lo mismo o el mismo criterio del problema anterior. Muy bien, vamos a proceder con la solución entonces. Ahí tenemos la persona sobre la tabla y cuando camina, voy a dibujar el otro caso cuando ya se encuentre en el otro extremo. Ahí está. Entonces, cuando la persona va de un extremo a otro, la tabla, como hemos visto, ha retrocedido y la tabla al retroceder obviamente se va a mover con cierta velocidad y obviamente la persona va a caminar y al caminar también lo va a hacer con una cierta velocidad. Muy bien. Ahora, lo que simplemente voy a hacer acá primero es aplicar conservación de la cantidad de movimiento para el sistema. Ya sabemos que la cantidad de movimiento se conserva. Quiere decir que al inicio y al final es cero. O sea, dicho de otra forma, la variación de la cantidad de movimiento del sistema es cero. También podemos decirlo así. Cantidad de movimiento del sistema al inicio cero. Al final será la cantidad de movimiento que tiene la persona más la cantidad de movimiento que tiene el tablón. Cantidad de movimiento que tiene la tabla sería su masa por su velocidad más la cantidad de movimiento que tiene la persona su masa por su velocidad. No sé, olviden que esto es una ecuación vectorial. Entonces, para evitar trabajar con los vectores hay que colocar simplemente si la velocidad es positiva cuando se mueve a la derecha o negativa cuando se mueve a la izquierda. Muy bien. y reemplazo. Como me dicen que la masa de la tabla es dos veces la masa de la persona entonces reemplazo 2m y como la tabla se está moviendo hacia la izquierda su velocidad será negativa. La masa de la persona por su velocidad. Muy bien. De acá despejamos y podemos notar que se cumple esta relación. Es decir, la velocidad que tiene la persona es dos veces la velocidad de la tabla. Ahora, debo considerar que cuando la persona y la tabla empiezan a moverse lo hacen con velocidad constante y eso es algo obvio. ¿Correcto? Ah, profe, verdad. Entonces, como la velocidad es constante para ambos entonces yo puedo decir que tanto la tabla como la persona experimentan MRU. Entonces, si ambos experimentan MRU la velocidad yo la puedo calcular utilizando la ecuación de la MRU distancia sobre tiempo y el tiempo transcurrido para la persona y para la tabla es el mismo porque ambos se mueven de manera simultánea. Entonces, en vez de colocar velocidad de la tabla que es B sub M será distancia que recorre la tabla que sería seis menos X entre el intervalo de tiempo transcurrido y la velocidad de la persona lo puedo calcular como la distancia que ha recorrido que es X sobre el intervalo de tiempo. Bueno, de acá los intervalos de tiempo se van a cancelar. Este 2 multiplica ambos términos que haría 12 menos 2X el 2X pasa a sumar tendríamos 3X igual a 12 y de acá deducimos que X vale 4. Es decir, la persona para que llegue al otro extremo de la tabla ha recorrido 4 metros. En cambio, si hubiera estado fija la tabla hubiera recorrido los 6 metros pero eso no ocurre debido a que entre los zapatos y la tabla hay fricción y por eso que cuando la persona empieza a caminar poco a poco la tabla empieza a retroceder y por eso que recorre menos distancia. ¿Correcto, muchachos? Muy bien, tómenle una captura de pantalla para ver la parte teórica concerniente a lo que es choques. Profe, una consulta. Sí, dígame. Profe, la velocidad del niño va a ser respecto a la tabla, ¿cierto? Perdón, no le escuché la velocidad del niño. Ajá, la velocidad del niño va a ser respecto a la tabla. Eso no involucra, no tenía que ser respecto a tierra. Eso, cuando el niño camina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entre sus zapatos y la tabla hay fricción. Entonces, la persona al dar pasos la tabla empieza a retroceder, es decir, la tabla se mueve hacia atrás y el niño hacia adelante. ¿Correcto? Obviamente, estamos analizando el movimiento respecto a un observador que está a tierra. Por respecto a tierra, obviamente, el niño se mueve a la derecha con una cierta velocidad y con respecto a tierra, la tabla se mueve hacia atrás con una cierta velocidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y luego, simplemente por conservación de la cantidad de movimiento del sistema, hemos hallado qué relación existe entre la velocidad de la persona y la velocidad de la tabla. Y luego, como ya sabemos que ambos experimentan MRU debido a que la velocidad es constante. No te olvides que en la horizontal no hay fuerza. Si en la horizontal no hay fuerza, la tabla retrocede con velocidad constante y por ende la velocidad de la persona también debe ser constante. Aplicamos MRU y de esa manera hallamos X. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe, me estaba acompañando. Ya, gracias, profe. Ok, no, no hay problema. Muy bien, chicos, ahora sí, salimos de acá un ratito para continuar con la parte teórica. muy bien, vamos a hablar ahora de lo que se conocen como choques o colisiones. A ver, primeramente, ¿qué son los choques o colisiones? Debemos entender que los choques son eventos que se van a producir entre partículas que pertenecen a un mismo sistema. Cuando se producen los choques o las colisiones, los cuerpos van a experimentar deformaciones que pueden ser momentáneas, es decir, deformaciones que se producen mientras dura la colisión o estas deformaciones también pueden ser permanentes. ¿Eso qué quiere decir? Que luego de la colisión los cuerpos pueden quedar deformados. Deformación momentánea, lo que creo que les había explicado la clase anterior. ¿Se acuerdan que les había puesto el caso de un bate de béisbol y una pelotita? Cuando el bate golpea la pelotita, si tuviéramos una cámara muy potente que grave cuadro por cuadro, podríamos notar de que efectivamente la pelotita, mientras dure el contacto con el bate, se deforma. Pero como ese intervalo de tiempo que dure el contacto es muy pequeño, nos vamos a dar cuenta que para nosotros es imperceptible. Se deforma. Pero luego que dure el contacto, es decir, cuando ya la pelotita y el bate pierden contacto, nos vamos a dar cuenta que la pelotita recupera su forma original. Es decir, la pelotita solo experimentó una deformación momentánea mientras se produjo la colisión. ¿Correcto? Muy bien, allí vamos a ver que se ha producido un choque que se le conoce como choque elástico. ¿Ya? Pero luego vamos a hablar de eso. Primero vamos a definir lo que son choques. ¿Ya? Pero hay casos o situaciones en las cuales cuando los cuerpos chocan, colisionan, se producen deformaciones permanentes. ¿Correcto? Como es el caso de repente de un balón de fútbol. ¿No? Cuando de repente los varones o las señoritas van a jugar fulbito o gole y de repente tanto golpeamos a la pobre pelota que decimos criollamente que se ha puesto hueva. Claro, es debido a tantos golpes que justamente le hemos dado. Entonces, llega un momento en el cual la pelota ya se deforma de manera permanente. ¿Correcto? Muy bien. Esos choques se les conoce también como choques inelásticos. Y hay otro tipo de choques donde, por ejemplo, los cuerpos quedan pegados. Imagínense, pues, ¿no? Que yo, por ejemplo, vamos a suponer, haga colisionar de repente una bola de plastilina, ¿correcto? Con un bloque. Entonces, la plastilina se va a adherir al cuerpo. Entonces, ahí se está produciendo lo que se conoce como un choque perfectamente inelástico o también se conoce como choque plástico. En un choque plástico, lo que caracteriza un choque plástico o completamente inelástico es que los cuerpos luego de la colisión quedan pegados. Es decir, forman un solo cuerpo. Quedan pegados y se mueven de manera conjunta como si fueran uno solo. El mismo caso ocurre cuando se produce el choque entre autos, ¿no? Cuando colisionan dos autos, algo muy similar ocurre. Se produce el choque y ambos se mueven como si fueran un solo cuerpo. Claro, hay momentos, bueno, profe, pero yo he visto que cuando chocan dos carros, obviamente un carro sale disparado y el otro se queda claro porque probablemente ha habido un freno, pero si no hubiera ningún tipo de freno, ¿no? O mejor dicho, ninguna de las personas frena, tenlo por seguro que cuando se produce la colisión, los dos van a empezar a moverse como si fueran uno solo. Ese tipo de choques se le conoce, vuelvo a repetir, como choque perfectamente inelástico o también se le conoce como choque plástico. Muy bien, entonces ya sabemos que son los choques o las colisiones, eventos que se producen entre objetos que pertenecen a un mismo sistema. ¿Correcto? Que lo que ocurre se producen deformaciones que pueden ser momentáneas o permanentes. No se olviden que en todo tipo de choque siempre se conserva la cantidad de movimiento del sistema y eso ya lo habíamos comentado también en su momento. Bueno, ahí en el esquema, en la animación, estamos viendo dos objetos. Vamos a considerar que B en un inicio no se mueve, quien solamente se va a mover es A. Obviamente estoy considerando que A y B pertenecen a un mismo sistema de partículas, es decir, A y B constituyen mi sistema de partículas. A choca con B y luego de la colisión ambos van a moverse, ¿correcto? con diferentes velocidades, con diferentes velocidades, obviamente. Muy bien. Entonces, esta sería la cantidad de movimiento que tiene A antes del impacto y esta sería la cantidad de movimiento que tiene B antes del impacto, o sea, B no se movía. Después del impacto, A se mueve en esa orientación y B en esa orientación. Es decir, esta sería la cantidad de movimiento que tiene A luego de la colisión y esta sería la cantidad de movimiento que tiene B luego de la colisión. Entonces, como ya sabemos que en todo choque la cantidad de movimiento se conserva, puedo hacer este análisis. La cantidad de movimiento de A al final más la cantidad de movimiento de B al final es igual a la cantidad de movimiento de A al inicio más la cantidad de movimiento de B al inicio. ¿Ya? Entonces, a esto también le puedo dar justamente una interpretación gráfica porque ya sabemos que esto es una ecuación vectorial y nosotros ya sabemos que la suma de estos dos vectores que son las cantidades de movimiento final me va a dar como resultante la cantidad de movimiento inicial. O sea, también a esta ecuación vectorial le puedo dar una interpretación porque no se olviden que esto es cero. ¿Dónde está el puntero? Mira, esto es cero. No te olvides que B al inicio estaba en reposo. Por lo tanto, la suma de este vector más la suma de este otro vector ¿qué me da como resultado? Este otro vector. Ahí está. Le estamos dando esa interpretación gráfica. Hay muchos problemas que se resuelven justamente utilizando la ecuación vectorial y dándole esa interpretación gráfica. Bueno, y hay otros problemas que salen simplemente planteando ecuaciones. Obviamente, eso va a depender del tipo de problema que estemos trabajando. Muy bien. Vamos a hablar justamente nosotros de choques unidimensionales, es decir, choques que se dan en una sola dimensión. Ahí está, por ejemplo. Chocan y luego del choque los cuerpos se siguen moviendo en la misma línea en la cual justamente se movían antes del impacto. Por eso llamamos choques unidimensionales. No se olviden que un movimiento dimensional se caracteriza porque la trayectoria que sigue el objeto era una trayectoria rectilínea, acá es lo mismo. Entonces, vamos a repetir esto. Chocan y luego del choque se mueven con diferentes velocidades. Muy bien, como ya sabemos que en todo choque se conserva la cantidad de movimiento, decimos al inicio y al final son iguales. la cantidad de movimiento que tiene A al final será su masa por su velocidad más la cantidad de movimiento final que tiene B que será su masa por su velocidad final. Va a ser igual a la cantidad de movimiento que tiene A al inicio que sería su masa por su velocidad más la cantidad de movimiento que tiene B al inicio que sería su masa por su velocidad. Muy bien, lo que simplemente vamos a hacer acá es quitar los vectores unitarios pero sin dejar de lado colocar la orientación. por ejemplo A antes del impacto se movía a la derecha por lo tanto podríamos decir que la velocidad de A es positiva antes del impacto B antes del impacto se movía hacia la izquierda por lo tanto yo podría decir que la velocidad de B es negativa A después del impacto se mueve hacia la izquierda por lo tanto acá podríamos poner menos y B igualito luego del impacto se mueve a la derecha por lo tanto él sería positivo ¿ya? entonces esa convención nosotros podemos trabajarla y ya dejar de utilizar los vectores unitarios lo vuelvo a repetir sin olvidar colocar la orientación para la velocidad porque no se olviden que son cantidades vectoriales y ya sabemos nosotros que si estamos sobre el eje X por ejemplo si un cuerpo se mueve a la derecha positivo si se mueve a la izquierda negativo ¿ya? ahí justamente se le está sin olvidar muy bien acá sí hay una observación muy interesante cuando se producen los choques ya sabemos que lo que sí se conserva es la cantidad de movimiento pero no va a ocurrir lo mismo necesariamente con la energía cinética del sistema la energía cinética del sistema se conserva solamente en un tipo de choque en lo que nosotros conocemos como choques elásticos cuando el choque es inelástico o completamente inelástico ya la energía cinética del sistema no se conserva ¿ya? entonces lo que vamos a hacer a continuación es ese análisis muy bien entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a hablar de lo que es un choque elástico como dijimos en un choque elástico lo que se cumple es que luego de la colisión los cuerpos mantienen justamente su forma original es decir su deformación solo es momental se deforman mientras dure el impacto pero luego los cuerpos recuperan su forma original ¿correcto? entonces ¿qué es lo que se cumple en un choque elástico? en un choque elástico lo que se cumple es que la energía cinética del sistema se conserva es decir la energía cinética que tenía el sistema antes del impacto va a ser igual a la energía cinética que tiene el sistema después del impacto ¿correcto? es decir cuando se produce un choque elástico no se considera que se pierde energía profe entonces cuando se produce un choque elástico ¿hay sonido? prácticamente no va a haber sonido porque si hubiera sonido parte de la energía se estaría perdiendo y transformándose en la energía sonora profesor cuando se produce un choque elástico ¿hay disipación de calor? tampoco vamos a considerar que debido al choque no se disipa calor no se disipa sonido ¿ya? o si lo hace es prácticamente despreciable pues no eso es lo que caracteriza a un choque elástico ¿ya? muy bien entonces ¿no se refiere que no se pierde energía ni se pierde calor cuando es un choque elástico? claro porque imagínate pues no si hubiera calor que se pierde la energía ya no se va a conservar habría una parte de la energía que se estaría perdiendo justamente al emitirse el sonido o habría una parte de la energía que se estaría perdiendo cuando se disipa calor por eso consideramos que la energía sonora ¿no? o la energía que se produce o que se transforma en sonido es despreciable o que la energía que se produce debido al impacto que se transformaría en calor también es despreciable ¿ya? eso es lo que consideramos para un choque de tipo elástico muy bien y como dijimos los cuerpos luego de la colisión mantienen su forma es decir sufren una deformación momentánea mientras dure el impacto ustedes recuerdan un ratito voy a dejar de presentar para ponerles lo que creo que la clase anterior ya lo habíamos presentado también ¿no? ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo que era las fuerzas impulsivas ¿cierto? ya un momentito lo voy a buscar para luego presentárselos esto ya lo hemos visto el día martes pero de todas maneras vamos a recordarlo un poquito ¿dónde está? a ver yo creo que es un momentito ya vamos a presentar esto un ratito un ratito esta es otra 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 pizarrita de borrador parecida a la que ese día te presenté si gusta le tomas captura al final es lo mismo ¿se acuerdan que yo bueno habíamos puesto de ejemplo el bate de béisbol con la pelotita ¿cierto? la pelotita viene impacta ¿no? con el bate de béisbol el bate le ejerce una fuerza y si nosotros tuviéramos una cámara que grabe cuadro por cuadro nos daríamos cuenta de que cuando se empieza a intensificar el contacto entre la pelotita y el bate nos daríamos cuenta que esta pelotita empieza a sufrir deformaciones y esa deformación se produce mientras la pelotita y el bate estén en contacto luego luego va a haber un momento en el cual la fuerza que aplica el bate es la máxima justamente esta de acá y luego ¿qué es lo que ocurre? la pelotita nuevamente ahora empieza a perder contacto con el bate y por ende esa fuerza empieza a disminuir empieza a disminuir hasta que al final se hace cero pero si seguimos grabando cuadro por cuadro nos daríamos cuenta que a medida que la pelotita y el bate empiezan a perder contacto nuevamente la pelotita empieza a recuperar su forma original ¿correcto? entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? dijimos en este primer intervalo de tiempo cuando se intensifica el contacto entre la pelotita y el bate el cuerpo sufre una deformación momentánea es por eso que allí se produce un impulso al cual se le conoce como impulso deformador cuando la fuerza alcanza su máximo valor y ahora la pelotita empieza poco a poco a perder contacto con el bate la pelotita empieza a recuperar su forma original y en ese intervalo de tiempo mientras empieza a perder contacto la pelotita con el bate ¿correcto? se produce un impulso al cual se le conoce como impulso recuperador cuando se produce un choque elástico ya sabemos que se conserva la energía cinética y lo que ocurre es que los cuerpos solamente experimentan deformaciones momentáneas como había indicado es decir solamente se deforma mientras dure el impacto pero después recuperan su forma original es decir cuando yo lo veo antes del impacto y después del impacto la pelotita sigue teniendo la misma forma no se ha deformado ¿por qué? porque el impulso deformador y el impulso recuperador son iguales eso es lo que estoy colocando justamente acá entonces hay deformaciones momentáneas ¿correcto? entonces eso es lo que se produce en un choque elástico se conserva la energía ¿correcto? el impulso deformador es igual al impulso recuperador es decir que la deformación solamente es momentánea se produce mientras dure el impacto ¿ya? pero en términos generales para nuestra vista no se ha deformado el cuerpo ¿correcto? muy bien analicemos ahora el otro choque pero vamos a ir de a pocos vamos ahora a continuar viendo la diapositiva muy bien vamos a hacer el análisis ahora de el choque elástico ahí tenemos las pelotitas chocan se empiezan a alejar muy bien entonces voy a calcular la energía cinética que tienen antes y después ahí está entonces me doy cuenta que la energía cinética al inicio y al final son iguales ¿correcto? porque ya sabemos que la energía se conserva muy bien entonces acá justamente estamos especificando lo que te estoy comentando pues no vamos a considerar que no se emite sonido no se produce calor debido al impacto ¿correcto? y que los cuerpos simplemente no experimentan deformaciones permanentes solo momentáneas ¿correcto? muy bien hablemos ahora de lo que es un choque inelástico en un choque inelástico ojo la cantidad de movimiento se sigue conservando porque ya dijimos en todo tipo de choque siempre la cantidad de movimiento se conserva pero lo que no se va a conservar en un choque inelástico es justamente la energía cinética acá sí va a haber pérdidas de energía debido a muchos factores probablemente chocan y se genera un sonido chocan y si de repente nosotros nos damos cuenta los cuerpos se han calentado entonces hay pérdidas de energía es por eso que la energía cinética al inicio del sistema es mayor a la energía cinética final del sistema y acá sí hay deformaciones momentáneas o mejor dicho sí hay deformaciones permanentes correcto entonces acá sí los cuerpos luego de impactar sí quedan deformados como les puse el caso ¿no? de la pelota que muchas veces la golpeamos la golpeamos la golpeamos no jugando fulbito o jugando gole la pelota se pone hueva se ha deformado entonces ha experimentado una deformación permanente ¿correcto? muy bien entonces se pierde energía porque parte de la energía se ha empleado para que el cuerpo también pueda experimentar deformación ¿correcto? entonces si nosotros hacemos ese análisis con respecto a la gráfica que te mostré hace un momento entonces ¿yo qué podría decir? que el impulso deformador es mayor al impulso recuperador es por eso que como el impulso deformador es mayor que el impulso recuperador el cuerpo no recupera nuevamente su forma original es por eso que sufre una deformación permanente voy a presentar nuevamente esa gráfica de hace un momento para continuar con el análisis entonces cuando se produce un choque inelástico como ya les había comentado el impulso deformador es mayor que el impulso recuperador es por eso que acá sí se producen justamente deformaciones permanentes ¿correcto? entonces parte de la energía que tenía el sistema se ha empleado justamente para generar para producir esa deformación ¿correcto chicos? muy bien veamos ahora el análisis matemático como ya sabemos que en un choque inelástico la energía cinética del sistema no se conserva entonces simplemente el análisis es muy parecido al anterior pero no olvidar que ahora la energía cinética final es menor que la inicial entonces la energía cinética del sistema después del impacto es menor a la energía cinética antes del impacto es por eso que se está colocando esto energía cinética inicial es mayor que la energía cinética final ¿correcto? entonces como dice allí parte de la energía se transforma en otras formas de energía en energía sonora en energía calorífica ¿correcto? y también puede invertirse parte de esa energía en producir deformaciones permanentes sobre los cuerpos muy bien vamos a hablar ahora de los choques plásticos o también llamados choques completamente inelásticos como les dije ¿no? es el caso de que o sea es el caso de choques en donde cuando los cuerpos impactan quedan pegados y al quedar pegados viajan juntos como si formaran un solo objeto un solo cuerpo caso de los choques entre carros o de repente como les dije ¿no? imagínate que lanzo ¿no? un bloque ¿no? contra una plastilina o dos dos bloques de plastilina imagínate luego del impacto van a quedar pegados y se van a mover como si fueran uno solo ¿correcto? ese es el caso de los choques plásticos o completamente inelásticos ¿correcto? entonces acá en un choque inelástico los cuerpos se deforman de manera permanente eso es uno y dos tampoco se conserva la energía ¿qué más? en los choques plásticos ojo los cuerpos ya no recuperan parte de su forma es decir se deforman totalmente en el caso de un choque inelástico escúchame bien los cuerpos si analizamos el caso del bate dijimos mientras dura o mejor dicho mientras empieza a intensificarse el contacto hay un impulso deformador se deforma la partícula ¿cierto? la pelotita y cuando ya empieza poco a poco a alejarse es decir toma su valor máximo la fuerza deformó al objeto máximamente y luego empieza a alejarse la pelotita entonces la fuerza empieza a disminuir y es ahí donde empieza a recuperar su forma pero para el choque inelástico no recupera su forma original es por eso que el impulso recuperador es menor que el deformador eso es para un choque inelástico pero para un choque plástico cuando el cuerpo impacta logra impactar entonces si nosotros tuviéramos una cámara filmadora cuadro por cuadro ¿qué es lo que ocurre? cuando se empieza a intensificar el contacto llega a alcanzar un valor máximo correcto pero ya no recupera su forma es decir ya se deformó y ya no hay impulso este recuperador el impulso recuperador es cero por eso que solamente por así decirlo es de ida empieza a intensificarse el contacto alcanza una fuerza máxima y después ahí quedó ¿por qué? porque ya no se recupera ya vamos a analizar esa gráfica acampanada que hace un momento te había presentado prefe una consulta este la cantidad de movimiento se conserva en el choque inelástico para todo tipo de choque se conserva la cantidad de movimiento para todo tipo de choque lo que si no se conserva es la energía hay que tener cuidado solo se conserva la energía cuando el choque es elástico muy bien lo que les comentaba chicos a diferencia de un choque inelástico de un choque completamente inelástico en el choque inelástico el cuerpo se deforma de manera permanente pero como les dije si analizamos a medida que empieza a intensificarse el contacto entre la pelotita y el bate llega un momento en el cual la fuerza se hace máxima y después de eso ¿qué ocurre? empieza poco a poco a alejarse la pelotita empieza a disminuir la fuerza hasta que al final la pelotita pierde contacto con el bate pero hasta ahí si fuera un choque inelástico la pelotita se ha deformado ya no volvió a recuperar su forma se ha deformado de manera permanente es por eso que el impulso recuperador es menor que el impulso deformador eso es para el choque inelástico pero ¿qué ocurre cuando el choque es plástico? cuando el choque es plástico se intensifica el contacto el bate empieza a aumentar la fuerza que le aplica a la bolita vamos a suponer vamos a suponer que fuera una pelotita de de plastilina ya para que me entiendas si fuera una pelotita de plastilina ¿qué es lo que ocurre? choca empieza a intensificarse el contacto la fuerza se hace máxima y ahí acaba ya no se recupera ¿por qué? porque va a quedar adherido al bate ¿se entiende? eso ¿qué quiere decir? que el impulso recuperador es cero ¿correcto? es decir luego del impacto los cuerpos quedan pegados formando un solo cuerpo ya entonces en la gráfica el impulso recuperador para un choque completamente inelástico es cero ¿correcto? esa es la diferencia ahora yo te hago una pregunta y escribe por favor en el chat ya sabemos que en el choque inelástico y en el choque completamente inelástico no se conserva la energía cinética del sistema ¿correcto? no se olvide por ahí alguien podría pensar pero usted solamente está analizando la energía cinética ¿por qué no analiza la energía potencia gravitatoria? porque no se olvide que estamos analizando choques unidimensionales es por eso es por eso que solamente analizamos la energía cinética porque estamos considerando que los cuerpos se mueven a través de una trayectoria rectilínea por si acaso ya otro tipo de choques ustedes lo van a ver dentro de la universidad ¿ya? pero nosotros estamos analizando choques unidimensionales muy bien ya hecha esa aclaración te hago la siguiente pregunta ya sabemos que en el único tipo de choque donde se conserva la energía cinética es en el choque elástico choque inelástico y choque completamente inelástico no conserva la energía ¿correcto? energía cinética la pregunta que te hago es la siguiente ¿dónde crees tú que se pierde más energía en un choque inelástico o en un choque completamente inelástico en uno o en dos uno inelástico dos completamente inelástico respóndeme en el chat ¿dónde crees tú que se pierde más energía? a ver con confianza muy bien dos por ahí dicen uno dos muy bien muy bien chicos muy bien para no perder mucho tiempo la mayoría me respondió dos solamente una persona un alumno creo que es una alumna una señorita hay choque en uno bueno la respuesta correcta es que donde se pierde más energía aunque parezca mentira es en un choque inelástico no en un choque completamente inelástico pero profe ¿por qué? si en el choque completamente inelástico el cuerpo ya no tiene impulso recuperador es por ello porque en un choque completamente inelástico ¿correcto? por ejemplo vamos a suponer que fuera una pelotita de plastilina golpeó al bate ya se deformó el cuerpo se deformó y quedó pegado ¿correcto? en cambio en el choque inelástico choca ¿correcto? se empieza a deformar y allí cuando se empieza a deformar hay una disipación de energía y ahora cuando empieza a perder contacto con el bate la pelotita y nuevamente trata de recuperar su forma original hay otra energía que se esté empleando o sea en el choque inelástico van a haber dos energías una energía que se emplea para que en este caso la pelotita se deforme mientras dure el impacto y va a haber otra energía que se emplea para que la pelotita empiece o trate de recuperar su forma original que tenía entonces en un choque inelástico se van a emplear dos energías una para deformarlo y dos para tratar de recuperar su forma original en cambio en un choque plástico no en un choque completamente inelástico solamente se disipa una energía que solamente es la que se empleó para deformar ¿me dejo entender? es por eso que si a nosotros nos dijeran se producen un choque inelástico y un choque completamente inelástico ¿dónde se disipa más calor? se disipa más calor en un choque inelástico ahí se pierde más energía ¿ya? entonces eso es una observación que quería hacer porque creo que hace algunos años vino una pregunta teórica al respecto ¿ya? entonces ya sabemos cómo hacer el análisis muy bien chicos si alguien va a tomarle una captura si desea a esta a esta pantallita ¿no? lo puede hacer bueno ahí lo dejo cuadrado para que de repente lo puedan hacer muy bien salimos de acá vamos a pasar a ver la parte teórica que ya falta poquísimo muy bien ya sabemos entonces la característica que tiene el choque completamente inelástico o plástico pues no tal y como lo estamos viendo en esa animación los cuerpos luego del impacto van a quedar finalmente pegados muy bien ya sabemos que en todo tipo de choque siempre se conserva la cantidad de movimiento lo que sí no necesariamente se conserva es la energía cinética del sistema pero la cantidad de movimiento sí se conserva muy bien entonces partiendo de allí podríamos decir esto que como en todo choque la cantidad de movimiento se conserva al inicio y al final son iguales correcto pero en general ¿qué es lo que se cumple? que en todo choque siempre la energía cinética al inicio del sistema es mayor o a lo más igual a la energía cinética final del sistema correcto entonces puedo escribirlo de esta manera entonces si yo tengo esta primera ecuación y tengo esta segunda ecuación entonces lo que vamos a hacer simplemente es un aspecto matemático vamos a relacionar las mismas muy bien simplemente lo que hacemos acá es agrupar ¿no? las energías cinépticas de A y de B tanto al inicio como al final ahí está bueno ya sabemos que diferencia de cuadrados proviene de una suma por una diferencia correcto y acá justamente estamos obteniendo esa relación muy bien entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente esto ya sabemos que es suma por diferencia ya que igualito suma por diferencia y luego simplemente lo que vamos a hacer es dividir y al dividir lo que ustedes ya saben que nos va a quedar es esto ¿cierto? muy bien y luego finalmente obtendríamos esta relación ¿correcto? muy bien entonces estamos agrupando las velocidades al final del impacto y las velocidades antes del impacto entonces lo que estamos obteniendo es esto de acá esta relación entre las velocidades después del impacto respecto a las velocidades antes del impacto se conoce también como coeficiente de restitución ¿ya? bueno acá lo están colocando de esta manera ¿correcto? pero esta relación entre las velocidades después del impacto respecto a la relación de mejor dicho esta relación de velocidades después del impacto con respecto a las velocidades antes del impacto vuelvo a repetir se conoce como coeficiente de restitución ¿correcto? y siempre el coeficiente de restitución es menor o igual a 1 ahora el coeficiente de restitución es una cantidad física adimensional no tiene dimensiones pero tiene un significado nos da primero la idea de qué tipo de choque es 1 2 nos indica la intensidad que tuvo el impacto ¿correcto? bueno ya podemos concluir de que si el coeficiente de restitución es igual a 1 el choque es elástico si el coeficiente de restitución fuera 0 eso quiere decir que la velocidad de A al final y la velocidad de B al final son iguales es decir quedaron pegados quiere decir que se trataría de un choque plástico o completamente inelástico y si el coeficiente de restitución varía entre 0 y 1 el choque sería inelástico ¿correcto? obviamente mientras el valor se acerque más a 0 podríamos decir por ejemplo ¿no? vamos a suponer que el coeficiente de restitución entre dos objetos que colisionaron primero fue 0,8 y después fue 0,2 mientras más se acerque a 0 quiere decir que los cuerpos se deformaron más ya esa es la interpretación por eso decimos que el coeficiente de restitución si bien es cierto es una cantidad dimensional pero nos indica el grado que tuvo justamente el impacto la colisión la intensidad de ese impacto muy bien como les decía a esto se le conoce como coeficiente de restitución yo realmente el coeficiente de restitución yo lo coloco así de manera particular es lo mismo al final yo lo coloco así e igual factorizo el menos de abajo y queda esto velocidad de a al final o sea luego del impacto velocidad de b entre la velocidad de a antes del impacto menos la velocidad de a perdón de b antes del impacto o sea yo lo calculo así el coeficiente de restitución lo único que he hecho es factorizar el menos ya entonces es lo mismo date cuenta lo único que hice fue factorizar el menos ¿cómo se calcula? velocidades que tienen los objetos después del choque entre la velocidad que tienen los objetos antes del choque ahora no olvidar que esta ecuación es vectorial o sea ¿qué quiere decir? que acá las velocidades deben ir con su respectivo sigma si por ejemplo estamos en una recta horizontal y el cuerpo se mueve a la derecha positivo si se mueve a la izquierda negativo a eso me refiero tienen que respetar las orientaciones de las velocidades bueno acá ya viene justamente la interpretación uno cuando el choque es elástico entre cero y uno cuando el choque es inelástico y cero cuando el choque es completamente inelástico o también se le llama choque plástico por si acaso ¿correcto? y de esa manera justamente hemos hecho el análisis de esto conocido como choques ya para terminar todo esto vamos a hablar ahora de lo que es el centro de masa muy bien ¿qué es el centro de masa profesor? primero debemos entender de que el centro de masa es una partícula hipotética no existe profesor pero si no existe ¿para qué lo analizamos? bueno entender que nosotros hemos analizado sistemas de partículas y hemos analizado el caso más simple donde este sistema de partículas está constituido solamente por dos por dos objetos ¿cierto? entonces de repente entender el comportamiento de ese sistema para dos partículas es un poco sencillo pero ¿qué ocurre si fueran tres? también de repente es relativamente sencillo cuatro también cinco ya se torna un poquito más complicado diez partículas veinte partículas cincuenta partículas cien partículas entonces a medida que la cantidad de partículas o la cantidad de objetos que constituyen mi sistema empieza a incrementarse el análisis se hace más complicado es por ello que lo que se hace es crear por cuestiones prácticas esta partícula hipotética llamada centro de masa el centro de masa es una partícula hipotética que se caracteriza ¿por qué? porque concentra toda la masa de ese sistema ¿correcto? ¿y para qué me sirve? me sirve justamente para entender cuál es el comportamiento que tiene en términos generales ese sistema es decir si yo se me hace un poco difícil analizar un sistema de cien de doscientas de quinientas partículas o de repente un poco más o un poco menos lo que me conviene es analizar el centro de masa porque si analizo partícula por partícula se hace más complicado entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ah, analizo el centro de masa ¿por qué? porque el centro de masa más o menos me va a dar una idea de cuál es el comportamiento que tiene ese sistema ¿correcto? para eso justamente es que se introduce esta definición de lo que es el centro de masa ¿ya? entonces vuelvo a repetir es una partícula hipotética que concentra toda la masa del sistema ¿para qué me sirve? para entender más o menos de forma aproximada el comportamiento que tiene todo ese sistema ¿correcto? muy bien chicos ahí tenemos por ejemplo dos partículas que constituyen a este sistema estamos viendo el caso más sencillo y bueno lo que vamos a hacer justamente es analizar bajo un sistema de referencia las posiciones y las velocidades que tienen las partículas de ese sistema muy bien con respecto a este sistema de referencia A tendrá una posición B tendrá una posición pero ¿qué ocurre si las partículas A y B que pertenecen a este sistema no están quietas se están moviendo entonces obviamente van a tener una velocidad ¿correcto? entonces lo que vamos a hacer acá es justamente analizar en vez de analizar a estas partículas voy a analizar a una de ellas que las reemplace ¿correcto? es decir voy a analizar a la llamada partícula centro de masa que como vuelvo a repetir concentra toda la masa del sistema ¿correcto? y nos da más o menos una idea del comportamiento que tiene todo el sistema ¿muy bien? entonces con respecto a ese mismo sistema de referencia esa partícula hipotética llamada centro de masa tendrá una posición ¿correcto? entonces esta sería la posición en la cual se encuentra el centro de masa el centro de masa o sea esa partícula hipotética muy bien como les decía ¿qué ocurre? si estas partículas no están quietas se mueven entonces cada una de ellas va a tener una cantidad de movimiento y por ende el centro de masa la partícula llamada centro de masa va a tener también un movimiento y por ende una cantidad de movimiento ¿muy bien? entonces simplemente lo que vamos a hacer es un análisis si se ha movido van a experimentar desplazamientos no solamente las partículas sino también el centro de masa entonces simplemente lo que vamos a hacer acá es lo siguiente ¿no? la cantidad de movimiento del sistema es la cantidad de movimiento del centro de masa masa del sistema que es la masa que contiene el centro de masa por su velocidad y bueno ustedes ya saben pues ¿no? que la cantidad de movimiento del sistema es la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento que tiene B ahí está entonces si de acá despejo el centro la velocidad del centro de masa esta masa pasa a dividir y obtendríamos esta expresión es decir esta expresión a nosotros nos va a permitir calcular la velocidad que tiene el centro de masa ahora si lo multiplicamos por un intervalo de tiempo muy 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 pequeño entonces obviamente esos desplazamientos prácticamente o mejor dicho esas posiciones prácticamente coinciden como si fueran las mismas ¿correcto? y estaríamos llegando a esta conclusión pues ¿no? esta es la ecuación que nos permite calcular la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa ¿ya? pero muy allá de eso que el cálculo es muy sencillo ustedes se van a dar cuenta lo que quiero que entiendan es el concepto la definición que es muy importante ¿ya? muy bien chicos vamos entonces a ver algunos problemas ya para terminar a ver bueno acá que más hay ah bueno la aceleración del centro de masa o sea tienes posición tienes velocidad tienes aceleración y en todas se calcula de la misma forma masa por posición de o sea a ver si vamos a poner que sean dos partículas quiero hallar la posición del centro de masa masa de la primera por posición de la primera más masa de la segunda por posición de la segunda más masa de la tercera por posición de la tercera entre la suma de masas ¿quieres hallar la velocidad del centro de masa? igualito masa de la primera por su velocidad más masa de la segunda por su velocidad masa de la tercera por su velocidad entre la suma de masas ¿quieres hallar la aceleración del centro de masa? igualito masa de la primera por su aceleración masa de la segunda por su aceleración masa de la tercera por su aceleración entre la masa total. Y bueno, de acá justamente lo que estamos haciendo simplemente es hacer un análisis. Masa por aceleración es fuerza resultante sobre A. Masa por aceleración, fuerza resultante sobre B. Y esto sobre la suma de masas. Pero la fuerza resultante sobre A más la fuerza resultante sobre B, eso que me da la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre ese sistema. ¿Correcto? Y ahí justamente obtenemos esto. La sumatoria de las fuerzas externas, o dicho de otra forma, la fuerza resultante sobre el sistema, lo podemos calcular también multiplicando la aceleración del centro de masa por la masa del sistema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos también notar. ¿Correcto? Ahora, si la fuerza resultante externa del sistema es cero, la cantidad de movimiento del centro de masa se conserva. ¿Correcto? Es constante. No olvidar esto. Muy bien. Bueno, acá hacen un análisis de un caso particular, ¿no? Que es el de la tabla. Nosotros ya hemos hecho el análisis de la tabla, del problema, ¿se acuerdan? Ya. Acá están haciendo el análisis, pero haciendo uso de lo que es el centro de masa, por si acaso. Ya. Ahí, por ejemplo, tienen la tabla. La persona se mueve. ¿Correcto? Pero, si nosotros hacemos el análisis del sistema bote-persona, nos vamos a dar cuenta que las fuerzas que actúan justamente son el peso y la normal. ¿Correcto? Estamos considerando, en este caso, que entre el bote y el agua no existe fricción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fuerza resultante externa es cero. Entonces, si la fuerza resultante externa es cero, ¿eso qué quiere decir? Que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. ¿Correcto? Pero acá lo están aplicando con centro de masa. Es decir, la aceleración del centro de masa, la velocidad y el centro de masa son iguales a cero, debido a que la fuerza externa o la resultante de fuerzas externas es igual a cero. Entonces, la aceleración del centro de masa es cero, la velocidad y el centro de masa es cero. Eso es algo obvio, ¿no? Porque si al inicio estaba en reposo y la fuerza resultante externa es cero, la aceleración es cero. Por lo tanto, la velocidad y el centro de masa sigue siendo cero. Y bueno, lo que están haciendo acá es justamente calcular el desplazamiento que experimenta el centro de masa. Como no hay movimiento, no hay velocidad, no hay aceleración, el desplazamiento del centro de masa es cero. Es por eso que se llega a esta conclusión, que lo que esté en el numerador le va a dar cero. ¿Correcto? Y simplemente lo que van a hacer acá es reemplazar el desplazamiento que experimenta la persona. El desplazamiento que experimenta la persona sería justamente L menos X, ¿no? Donde X estamos considerando, o en este caso le han puesto D, a la distancia que retrocede el bote. Por lo tanto, el desplazamiento que experimenta la persona sería L menos D, pero con signo positivo porque está hacia la derecha. Y el desplazamiento que experimenta el bote sería D, pero con signo negativo porque está hacia la izquierda. Ahí está. O sea, al final, es lo mismo. Sino que acá, vuelvo a repetir, lo están analizando con centro de masa. Y eso es algo obvio, pues, ¿no? Si la fuerza resultante externa es cero, la aceleración del centro de masa es cero, la velocidad del centro de masa es cero. Por lo tanto, la posición o el desplazamiento del centro de masa también es cero. Y partiendo de allí, es que han resuelto el mismo caso del bote, pero aplicando centro de masa. Al final es lo mismo. Ya es cuestión de que ustedes elijan si lo aplican o lo resuelven por centro de masa o simplemente con el análisis de la conservación del sistema. ¿Correcto? De la conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Muy bien, chicos. Vamos ahora a ver algunos ejemplos rápido para que nos alcance un poquito de tiempo y poder resolver su primer examen parcial que dieron. Ahora vamos a dejar de presentar esto. Vamos a resolver un problema sobre el centro de masa. Dice acá, la figura muestra cuatro partículas. Si la posición del centro de masa de las partículas de masas m y 2m es 2j, ojo, de estas dos partículas, la posición del centro de masa es 2j y la posición del centro de masa de las partículas m y 4m es 4i. Calcule la posición del centro de masa de las cuatro partículas. Bueno, primero lo que voy a hacer es utilizar los datos. Si me dan la posición del centro de masa de la partícula m y 2m, o sea, de estas dos, de estas dos, fácil pues. Ya saben ustedes que la posición del centro de masa es masa de la primera por su posición, pero la posición de la primera está justo en el origen. Sería cero. Entonces, masa de la primera por su posición, cero. Masa de la segunda, 2m por su posición, que sería esta longitud, ¿no? Y obviamente ubicado en el eje y, es decir, si esta longitud, yo le llamo, por ejemplo, L, L1, sería L1j, es decir, masa 2m por posición L1j. Y eso entre la suma de masas, que sería 2m más m, o sea, 3m. Ese producto, ese resultado, me tiene que dar 2j. Lo mismo vamos a hacer con el otro dato. Dicen que la posición del centro de masa de las partículas M y 4m es 4i. Igualito. La posición del centro de masa sería masa de la primera por su posición, que es cero. Masa de la segunda, 4m por su posición, esta longitud no se conoce. Ponle L2. L2i sería, ¿no? Entonces sería masa 4m por posición, que sería L2i entre la suma de masas, que sería 4m más m, o sea, 5m. Y eso tiene que ser 4i. Esos datos, ¿para qué te van a servir? Para que calcules cuánto es esta longitud y cuánto es esta longitud. Y finalmente, con esos datos, ya puedes hallar la posición del centro de masa de las cuatro partículas. Muy bien, eso es lo que justamente están haciendo acá. Ahí está la gráfica. L1 es lo que todavía no conozco. L2 lo que todavía no conozco. Que vamos a demostrar que L1 es 3 y que L2 es 5. Ahí está. 2j que sería el dato para el primer caso, será la posición de la partícula 1 que sería m por 0 más la posición de la segunda que sería 2m por L1 entre la suma que es 3m. m con m se cancela y finalmente obtenemos que L1 es 3j. O sea, el módulo es 3. Lo mismo hacemos con el caso 2 o con el dato 2. 4i es la posición del centro de masa de estas dos partículas que sería masa de la primera m por 0 más masa de la segunda que es 4m por L2 y entre la suma de masas que sería 5m. m con m se cancela, paso a multiplicar y deducimos que L2 en longitud es 5. Entonces, con esos datos he podido hallar esas longitudes y si ya conozco las longitudes, ya conozco las posiciones de cada partícula y por ende ya puedo hallar la posición del centro de masa de las 4. La posición de la partícula 4, perdón, la posición de la partícula m, 0. La posición de la partícula 4m sería 5i. La posición de la partícula 2m, 3j. Profi, la posición de la partícula 3m sería 5i más 3j. Correcto. Y se acabó. Ahí está. Centro de masa de las cuatro partículas, masa de la primera, 4m o su posición 5i más masa de la segunda que en este caso sería 2m por su posición 3j más masa de la tercera 3m por su posición que sería 5i más 3j más masa de la cuarta que es m por 0 no lo pongo por eso entre la suma de masas. Ahí sí tienen que ir todas las masas. 4m 3m 2m y m. Si nosotros sumamos todo ello me va a dar 10m efectivamente. Bueno, operando todo esto finalmente te va a salir que la posición del centro de masa es 3,5i más 1,5j y esa vendría a ser la respuesta para este problema. Entonces acá como ustedes se pueden dar cuenta no hay nada difícil. ¿Correcto? A ver, por ahí uno de sus compañeros me pide que lo explique de nuevo. Hay que concentrarse chicos. Lo que estamos haciendo es utilizar los datos. Si leemos el problema me dicen que la posición del centro de masa de m y de 2m es 2j. Entonces, ¿cómo se haya? ¿Cómo se haya la posición del centro de masa? Ya lo hemos visto en teoría. En teoría dijimos la posición del centro de masa es masa de la primera por su posición masa de la segunda por su posición y esto entre la suma de masas. Esto es lo que estoy haciendo. Entonces, para el caso 1 te dicen que la posición de m y de 2m es 2j. Entonces, reemplazan pues 2j a que es igual más en la primera m. ¿Su posición cuánto es? 0 porque está en el origen. Más en la segunda 2m por su posición que no lo conozco. Estoy poniendo el 1 acá. ¿Correcto? Y todo esto entre la suma de masas. L1j sería porque obviamente está en el eje y. Suma de masas m más 2m 3m eso está acá. ¿Correcto? Es por eso que este m con este m se cancela este 2 con este 2 se cancela el 3 pasa a multiplicar L1j es 3j por lo tanto L1 es 3. Esta misma ecuación aplico para el segundo dato porque en el segundo dato me dice que la posición del centro de masa en la partícula m y 4m es 4i. Igualito. Entonces ese 4i que es esta posición sería más en la primera m por su posición que es 0 porque está en el origen más en la segunda 4m por su posición. Esta longitud no la conozco le pongo L2 pero sería L2j porque está sobre el eje perdón L2i porque está sobre el eje X y todo esto entre la suma de masas que sería m más 4m o sea 50. Acá está todo lo que te he explicado justamente lo estoy colocando acá. Bueno m con m se cancela 4 con 4 se cancela y deducimos que L2 es igual a 5 y ya con eso hallamos la posición del centro de masa del sistema pues no de la misma forma con la misma idea sino que ahora son 4 partículas. Profe y acá porque pone 3 1 2 3 porque la cuarta como está en el origen se hace 0 pues no m por 0 es 0 por eso no lo pongo pero en la masa total sí va esa masa por eso que en la masa total aparece m más 4m más 3m más 2m o sea 10m pues ya creo que ahora sí quedó claro ¿no? Muy bien chicos vamos entonces a continuar con el siguiente ejemplo a ver esto ya es un problema sobre choques ¿sí? dice lo siguiente las masas de la figura se mueven sin fricción chocando elásticamente ojo no olvidar si el choque es elástico ya sabemos que el coeficiente de restitución tiene que ser igual a 1 ¿correcto? muy bien me piden que calcule la relación entre las energías cinéticas de A y de B después del choque no se olviden en todo choque uno se conserva la cantidad de movimiento y dos si nos dicen que es un choque elástico pues ya sabemos que el coeficiente de restitución es igual a 1 entonces empezamos a resolverlo primero aplicamos conservación de la cantidad de movimiento al inicio al inicio igual a la cantidad de movimiento después al inicio cantidad de movimiento sería la de A masa por su velocidad la de B masa por su velocidad y al final yo no la conozco por eso que pongo masa por velocidad de A más masa por velocidad de B entonces de acá obtenemos esta relación ojo esta relación la hemos obtenido de la conservación de la cantidad de movimiento muy bien esto lo vamos a obtener ¿de dónde? del coeficiente de restitución bueno acá le están poniendo menos 1 pero si tú aplicas lo mismo que yo te dije te va a salir igual ¿no? velocidades de A y de B después del choque entre la velocidad de A y de B después del choque muy bien 2B menos B ¿correcto? bueno el menos que estaba acá que yo le pongo adelante lo han puesto acá nada más y como es 1 menos 1 sería ¿no? ¿se acuerdan que yo trabajaba de esta manera yo le dije esto yo trajo con esta con esta forma el coeficiente le pongo el menos y acá coloco velocidad final ¿no? o velocidad después del choque menos final del choque después de B y acá pongo ¿no? velocidad inicial de A antes del choque velocidad inicial de B antes del choque ahí está es lo mismo sino que el menos lo han pasado acá como el coeficiente de restitución es 1 menos 1 pues no muy bien si nosotros resolvemos acá 2B menos B me da un B y acá nos quedaría que menos B es igual a esta resta con estas dos ecuaciones ya puedo resolver entre esta y esta ¿correcto? si resolvemos deducimos que la velocidad de A es B y la velocidad de B es 2B es decir ya tenemos las velocidades de A y de B después del impacto y si ya tengo las velocidades después del impacto como nos piden la relación de energías cinéticas como ambas tienen la misma masa de acuerdo a la figura cinética de A es que es un medio de la masa por la velocidad de A al cuadrado cinética de B un medio de la masa velocidad de B al cuadrado pero como las masas son iguales un medio de M se cancela y quedaría velocidad de A al cuadrado o sea B al cuadrado entre la velocidad de B o sea 2B al cuadrado o sea quedaría B entre 4B al cuadrado B al cuadrado se cancela y nos va a quedar finalmente 1 y esa sería la solución ahí chicos vamos entonces tómenle una captura rapidito para pasar a ver el siguiente ejemplo muy bien si ya le tomaron captura veamos el siguiente dice una esfera de 1,5 kilogramos se desliza a 20 metros por segundo sobre una superficie horizontal lisa y choca perfectamente inelásticamente o sea es un choque inelástico perfectamente inelástico o sea un choque plástico con otra de 0,5 kilogramos en reposo determina la variación de la energía cinética debido al choque bueno ya sabemos que si se trata de un choque perfectamente inelástico los cuerpos luego del impacto quedan pegados entonces lo voy a plantear así en el caso inicial tengo la velocidad de A y la velocidad de B que estaba en reposo cero cierto entonces voy a colocar el instante final cuando ya chocan ambos como se genera un choque perfectamente inelástico quedan pegados y se van a mover como si fueran un solo cuerpo muy bien aplico conservación de la cantidad de movimiento ya sabemos que en todo tipo de choque la cantidad de movimiento se conserva masa de A por velocidad de A igual a la cantidad de movimiento final que sería la masa del sistema por la velocidad con la cual se va a mover reemplazo la masa de A es 1,5 su velocidad es 20 la masa de A y la masa de B sería 2 kilogramos en total por la velocidad con la cual se mueven después del impacto y acá deducimos que esa velocidad después del impacto es 15 como te están viendo la variación de la energía cinética yo lo puedo hacer de esta manera calculo la energía cinética final calculo la energía cinética inicial y luego genero la diferencia lo otro es que yo halle la variación de la energía cinética de A halle la variación de la energía cinética de B y lo sumo por ejemplo para A la variación de la energía cinética sería 1,5 de la masa por rapidez final al cuadrado que es 15 menos rapidez inicial al cuadrado que es 20 y la variación de la energía cinética para B sería cinética de B 1,5 de la masa por rapidez final de B que es 15 al cuadrado porque no se olviden que ahí B después del impacto se mueven de forma conjunta menos la velocidad inicial de B que es 0 0 al cuadrado 0 eso es lo que justamente se está colocando acá entonces la variación de la energía cinética simplemente será esto ¿no? la variación de energía cinética de A que sería su masa por final de A que es 15 menos inicial de A que era 20 todo eso al cuadrado más la variación de B que sería su masa 0,5 final que es 15 al cuadrado menos inicial que es 0 al cuadrado y esto obviamente entre dos porque te están pidiendo la energía cinética bueno va a salir de repente negativo y eso es algo obvio porque dijimos que en un choque completamente inelástico la energía no se conserva es por eso que acá le están poniendo estas rayitas como valor absoluto porque lo que te están pidiendo es justamente el valor obviamente hay preguntas donde te van a poner el signo también y ya sabes de cajón que si se trata de un choque inelástico o completamente inelástico la energía cinética final del sistema es menor que la inicial y saldría negativo pues no pero acá solo te están pidiendo el valor por eso que acá la respuesta sabemos que saldría 75 muy bien muchachos tómenle una captura tres minutitos chicos para empezar con el solucionario ya de este examen esperemos que nos dé el tiempo o en todo caso resolver las preguntas más interesantes ya muy bien muchachos si ya le tomaron captura tres minutitos por favor y empezamos con la solución ya creo que le tomaron captura vamos saliendo de acá tres minutitos ya chicos gracias Gracias. 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 Rápidamente vamos a ver hasta donde nos alcance el tiempo, si podemos resolver todos los problemas, no creo, pero igual, vamos a tratar de hacerlo rápido, ¿sí? Abregamos este primer problema, que es un problema sobre cinemática, pues, ¿no? Dice, la posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X se describe con la función, bueno, y te dan esa expresión, 2 de alfa es 1,5, beta es 0,05. Calcule aproximadamente en metros por segundo la rapidez de la partícula en el mismo intervalo de tiempo. A ver, un ratito, chicos, un ratito, un ratito, un ratito. A ver, ¿dónde estás? No sé dónde lo he copiado esto. Ahora sí. Ya, continuamos entonces. Bueno, te están pidiendo que calcules aproximadamente la rapidez de la partícula en el intervalo de tiempo desde 2 segundos hasta 4 segundos. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso la partícula se mueve a lo largo del eje X. Si me están pidiendo la rapidez de la partícula, pues, simplemente lo que me están pidiendo es que yo determine qué cosa, el módulo de la velocidad. Que en este caso, si me están pidiendo un intervalo de tiempo, lo que me está pidiendo realmente el problema es que yo halle el módulo de la velocidad media. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, nosotros ya sabemos cómo se halla la velocidad media. Simplemente lo puedo hallar como el desplazamiento sobre intervalo de tiempo. O, dicho de otra forma, posición final menos posición inicial sobre intervalo de tiempo. O sea, en este problema, lo que yo tengo que hacer es hallar cuál es la posición para el tiempo... para el tiempo que me da el problema, que en este caso es 2, que sería la posición inicial, y para el tiempo 4, que sería la posición final. A ver, la ecuación es esta. Si nosotros ya reemplazamos de frente, alfa es 1,5 multiplicado por T cuadrado menos beta, que es 0,05, multiplicado por T al cubo. Esa es la ecuación que te da el problema. Entonces, lo único que simplemente vamos a hacer es hallar las posiciones para cada uno de esos instantes. Entonces, por acá diremos, para T igual a 2, esta sería entonces la posición inicial. que sería 1,5 por 2 al cuadrado menos 0,05 por 2 al cubo. Si ustedes operan esto... A ver, creo que por acá lo tengo para ganar tiempo. ¿Dónde está? Ya, para el caso sale 5,6. Y para el otro, que sería para el tiempo final, o sea, para el tiempo 4, estaríamos hallando la posición final. Que sería 1,5 multiplicado por 4 al cuadrado menos 0,05 por 4 al cubo. Bueno, si ustedes operan todo esto, les va a salir 20,8. Ahora, lo que simplemente vamos a hacer es recordar que la velocidad media es desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Pero el desplazamiento también lo puedo calcular como posición final menos posición inicial sobre intervalo de tiempo. Bueno, y reemplazo. Bueno, acá si hablamos en términos de posiciones, esto me saldría 5,6i y esto saldría 20,8i. Entonces, la final sería 20,8 menos 5,6 sobre el intervalo de tiempo que sería 2, pues no. Ya si ustedes operan, pues simplemente esto les va a salir 7,6i. Cuando están viendo el módulo, pues ya sabes cuál sería la respuesta. Pues no, 7,6. Ya, esa sería la solución. Si gustas, tómale una captura, pero rapidito porque nos dan a la hora. Y en eso consistía este problema. De repente el cuadrado y el cubo a muchos los ha mareado. Ya chicos. Pasemos a ver el siguiente ejemplo. Este es un problema que también a muchos los ha rayado. Dice, un planeta A tiene la misma densidad y el doble de volumen de la Tierra. Con ese dato, lo que nosotros vamos a hallar es una relación de masas, por si acaso. ¿Qué más dice? Si R es la distancia del centro del planeta, o sea, del centro del planeta A, a la posición en donde la aceleración de la gravedad es G medios, calcule la razón R minúscula entre R mayúscula, si R es el radio de la Tierra, y G es la gravedad en la Tierra. Bueno, rápidamente. Lo primero que vamos a tener que recordar acá, es cómo calcular la gravedad en la superficie de un planeta. Acá lo voy a anotar. Si ustedes recuerdan, la gravedad en la superficie de un planeta, se calculaba como G, constante de gravitación universal, masa del planeta, sobre su radio elevado al cuadro. Y lo otro que tenemos que recordar, es cómo calcular la gravedad a cierta altura. Se calculaba como la gravedad en la superficie, multiplicado por R, entre R más H al cuadrado, donde H era la altura. ¿No? La altura a la cual quiero calcular la gravedad. Esas dos ecuaciones debemos recordar. Muy bien. Primero, el dato. ¿Cuál es el dato? El dato es que la densidad del planeta, dice, un planeta A tiene la misma densidad y el doble de volumen de la Tierra. Entonces decimos, la densidad del planeta es igual a la densidad de la Tierra. La densidad del planeta, ustedes ya saben qué densidad es masa entre volumen. Masa de la Tierra, perdón, densidad de la Tierra, masa de la Tierra, le pongo M sobre su volumen. Pero si al volumen de la Tierra le pongo B, por dato del problema, me dicen que el volumen del planeta es dos veces el volumen de la Tierra. Entonces le pongo 2B. Muy bien. De acá, de acá, B con B se cancela y deducimos que la masa de ese planeta es dos veces la masa del planeta Tierra. Ya, esta es una primera relación que tengo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, justamente lo que voy a hacer acá es recordar cómo calcular la gravedad en la superficie de ese planeta. ¿Por qué hay una gravedad en la superficie de ese planeta? ¿Por qué me están dando qué gravedad tiene a esa altura R? Medida, ojo, desde el centro del planeta. ¿Correcto? Dice, si R es la distancia del centro del planeta A a la posición en donde la aceleración de la gravedad es G medios. Muy bien. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Primero, voy a hallar la gravedad en la superficie del planeta A, que sería G más ADA sobre su radio elevado al cuadro. ¿Correcto? Y luego, por acá, a ver, vamos a hacer una comparación. Mejor esto lo voy a poner acá arriba. Entonces, decimos, la gravedad en la superficie de ese planeta A, vamos a ponerle G A, es simplemente G, masa del planeta, sobre su radio al cuadrado. Pero a la vez, debemos recordar cómo hallar la gravedad en la Tierra. Profe, ¿y por qué halló la gravedad en la superficie de la Tierra? Que le voy a poner G. Porque te dan de dato que a esa altura o a esa distancia R de ese planeta, la gravedad es G medios, donde G te dicen que es la gravedad en la superficie de la Tierra. Entonces, G, que es la gravedad en la superficie de la Tierra, será constante de gravitación, masa de la Tierra, sobre su radio, que le voy a poner R, radio de la Tierra, al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer de acá? Voy a despejar G por M, ¿correcto? Y G por M sería G R cuadrado. Ahí está. Profe, ¿y ahora qué va a hacer con esto? Justamente lo que voy a hacer ahora es reemplazar en el otro lado, porque no se olvide que la gravedad en A, o sea, la gravedad en la superficie del planeta A, será G por su masa, pero su masa era el doble. Es decir, acá sería dos veces G M sobre el radio de A al cuadrado. Entonces, si ese G M lo reemplazo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar justamente lo siguiente. O sea, lo que yo voy a hacer es esto, reemplazarlo acá. ¿Y qué nos va a quedar? Que la gravedad en la superficie del planeta A sería dos veces G, que es la gravedad en la superficie de la Tierra, por R cuadrado, que es el radio de la Tierra, sobre el radio del planeta, al cuadrado. ¿Ya? Esa expresión lo dejo simplemente acá. Y ahora, finalmente, utilizo la otra relación, que es la gravedad a una cierta altura. Entonces decimos, para A. ¿Por qué analizo A? Porque de A me dan ese dato. Me dicen que a una distancia R, medidos desde el centro del planeta A, la gravedad es G medios. Entonces nosotros sabemos que la gravedad a una cierta altura se calcula como la gravedad en la superficie multiplicado por R sobre R más H. Y todo esto al cuadrado, pues, ¿no? Pero no debemos olvidar que a nosotros el dato que me da el problema es si R, R minúscula, es la distancia del centro del planeta a la posición en donde la aceleración de la gravedad G medios, o sea, a mí lo que me están dando de dato es que el radio del planeta A más H, que es la altura con respecto a su superficie, eso es R, eso es dato. Ya, este es el dato que me da el problema. Entonces, ahora lo único que simplemente hago es reemplazar. Esa gravedad a una cierta altura es G medios, por dato del problema. Gravedad en la superficie, pues simplemente ya lo tenemos. Era GA. Y esto multiplicado por el radio del planeta, que en este caso sería el radio de A, entre el radio del planeta más H, o sea, R minúscula, y todo esto elevado al cuadrado. Y ahora lo que simplemente vamos a hacer es reemplazar. G medios es igual a GA, pero GA es todo lo que tenemos acá. Entonces lo reemplazo. En vez de colocar GA, vamos a colocar 2GR cuadrado, que es el radio de la Tierra, entre el radio del planeta al cuadrado, y esto multiplicado por esa relación, que sería RA al cuadrado entre R minúscula al cuadrado. Bueno, RA al cuadrado, con este R al cuadrado se pueden cancelar. Este G, con este G también se pueden cancelar. Y ya creo que obtenemos la siguiente relación. El R al cuadrado lo paso a multiplicar, el R mayúscula al cuadrado lo paso a dividir, y esto quedaría 4 creo, ¿no? Bueno, simplemente los agrupo en un solo exponente, le saco raíz, y finalmente esto me va a dar 2, pues, ¿no? Y esa sería la solución. Lo voy a agrandar para que le tomen una captura. Ya, el planeta, digo, el problema parece un poquito confuso, ¿no? Pero es cuestión de que simplemente se hayan tenido que ordenar en el problema. Ya, sí, es un poquito confuso el texto también, ¿no? Pero bueno, esa es la manera de cómo se ha debido solucionar ese problema. Muy bien, chicos, si ya le tomaron captura, pasemos a ver otro ejemplo. Este problema no lo voy a hacer, porque creo que todos lo han resuelto con la tercera ley de Kepler. Creo que fue uno de los más sencillos. Ya, la respuesta te tiene que salir la A, T sobre 27. ¿Sí? No lo voy a hacer, porque creo que es un poquito sencillo. A ver, es una camioneta de 2 toneladas de masa, frena y pasa de 72 a 36. Calcule el trabajo que realizó la camioneta. Bueno, esto tampoco lo voy a resolver, porque simplemente ustedes ya saben qué trabajo, simplemente es fuerza multiplicado por la distancia. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes lo van a calcular. Acá solamente aplicamos un poquito de Merubén, nada más. Profe, disculpe una consulta con la pregunta anterior. ¿Sale la A o la D? ¿Por qué he visto las dos claves? La verdad, no lo he resuelto, pero lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo a ver por 5 sobre 18. La velocidad de 72 sale 20, la otra sale 10. Ya tienes la velocidad inicial, ya tienes la velocidad final. Ya pues por Merubén te va a salir. ¿Por qué? Porque como te piden el trabajo, claro, desacelera, pues, ¿no? Está desacelerando. Hizo una camioneta de 2 toneladas de masa, frena y pasa de 72 a 36. Calcule el trabajo en kJ que realizó la camioneta. Obviamente, ¿la camioneta qué trabajo está realizando? Está realizando un trabajo negativo. ¿Por qué realiza un trabajo negativo? Porque la camioneta lo que está haciendo es frenar, ¿correcto? Y como lo frena, está logrando pasar de una velocidad de 20 a 10 metros por segundo, ¿correcto? Muy bien. Como me está pidiendo el trabajo que realizó la camioneta, a ver cómo lo podemos calcular. A ver, un ratito. Trabajo es fuerza por distancia. Debo sobreentender de que esa fuerza es constante. Fuerza es masa por aceleración. O sea que solamente es cuestión de aplicar ecuaciones, nada más. Profesor, yo apliqué este trabajo neto. Es lo mismo, porque la única fuerza que debo considerar que va a estar actuando es la fuerza que aplica la camioneta. Pues no. Igualito. Sí, por eso sería negativo. Claro. Trabajo neto. Puedes calcular también así, pues no. Trabajo neto, como dice su compañero. Aplicas esto. Trabajo neto. Como te dan la rapidez inicial y final. También puedes utilizar esta ecuación, pues no. Cinética final. Menos cinética inicial. Y claro, como te están pidiendo, calcule el trabajo que realizó la camioneta. Ese es el trabajo neto, pues no. Profe, yo también lo calculé así. También sería negativo, pero me hizo dudar porque había profesores que sacaron la letra de clave. No. Trabajo neto es cinética final. Que en este caso sería un medio de la masa. Que en este caso es dos toneladas, ¿no? Dos toneladas sería dos toneladas. ¿Cuánto es? Mil kilogramos, ¿no? Pero ya ese mil te va a servir para el kilo. Así que no lo vamos a considerar. Un medio de la masa por la final. Que en este caso sería cinco solito y ocho diez, ¿no? Diez al cuadrado. Menos un medio de la masa, que es dos. Por la inicial, que es veinte al cuadrado. Ya de ahí te va a salir, pues, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Esto se va a cancelar. Saldría cien. Menos. Acá también se cancela. Va a salir cuatrocientos acá. Y ese trabajo me va a salir menos trescientos joules. O, perdón, kiloyoules, ¿no? Porque no hemos conciliado la tonelada que son mil kilogramos. Menos trescientos, ¿vale? ¿Ya? Es negativo, por si acaso. ¿Por qué? Porque está frenando. Está disminuyendo su rapidez. Sí, profe, gracias. Muy bien. A ver, veamos este problema, que también parece que algunos se han confundido. Aunque es fácil el problema. Lo único que han tenido que hacer acá es aplicar análisis dimensional nada más. Es un problema sobre análisis dimensional. Claro, aumenta en cincuenta por ciento. ¿Lo hago o no lo hago? Porque acá, mira, por análisis dimensional, a ver, les voy a dar la pauta rápido. Como dicen que la fuerza de rozamiento, ¿no? Depende, ya ustedes saben por análisis dimensional, que cuando algo depende, se pone siempre una constante de proporcionalidad. ¿De quién depende? Depende del radio de la canica. Depende también de su rapidez. Y depende también de quién? Del medio, de la viscosidad del medio que le han puesto él. Pero como yo no sé cómo se relacionan, porque si yo aplico, considerando que los exponentes de R, de V y de N son uno, obviamente, yo debo verificar. Si me sale F, obviamente, quiere decir que los exponentes A, B y C son uno. Y eso creo que se va a lograr demostrar. Pero si no, caballero, le tienes que poner ABC. Porque al final, al operarse estas cantidades físicas, me tiene que dar como resultado la fuerza, ¿no? Dimensionalmente hablando. Bueno, fuerza es MLT a la menos dos. K es una constante numérica. Se va. Radio es longitud. B es velocidad. O sea, rapidez, que es LT a la menos uno. N, te dicen que es kilogramos por metro segundo. Kilogramos, ya sabemos que es masa. Entre metro segundo. Bueno, metro es longitud. Segundo es tiempo. Pueden subir, que haría L a la menos uno. Tiempo a la menos uno. Y esto elevado a la C. Y ahí lo único que hacemos es operar, pues, ¿no? Para hallar los exponentes. A ver, el exponente de L sería A más B menos C, creo, ¿no? El exponente de T sería menos B menos C. Y el exponente de M sería C. Bueno, de ahí comparando C sale uno. Ahora veamos el exponente de T. Que es menos dos. Y menos dos sería menos B menos C. Menos B menos C. O sea, menos uno. Menos uno es igual a menos B. O sea, B vale uno. Y en el otro caso, para hallar, el exponente de L era uno. Y uno es igual a A más B menos C. Pero A y C ya se conocen. Perdón, B y C ya se conocen. B vale uno. C vale uno. Uno con uno se van. Y deducimos que A vale uno. Mira, ya tienes todos los exponentes. Ya tienes A. Ya tienes B. Ya tienes C. Entonces ya conoces la expresión que relaciona a esas cantidades físicas. Es decir, la expresión sería K multiplicado por R, B y N. Esa es la ecuación o la fórmula dimensional. Pero lo hemos demostrado. Y acá coincidió en este caso que A, B y C es igual a uno. Como acá el problema te dice, ¿en qué porcentaje cambia la fuerza de rozamiento sobre la canica si se triplica su rapidez, pero su radio se reduce a la mitad cuando la fuerza es medida en el mismo medio? Se sobreentiende que si es el mismo medio, la viscosidad no va a cambiar, es la misma. O sea, el N va a ser el mismo. Entonces por acá, si gustas, le ponemos Fx. Pues no. Fx será entonces K. El radio dice se reduce a la mitad. O sea, sería R medios. La rapidez te dicen que se triplica. Y como se trata el mismo medio, la viscosidad es la misma. Entonces acá deducimos que el Fx es igual a cuánto? Tres medios de KRBN. Pero esto es la fuerza inicial, pues no? O sea, tres medios de la fuerza inicial. Que es lo mismo que decir 1,5. Entonces si la fuerza final es 1,5 veces la fuerza inicial, quiere decir que aumentó en 50%. Pues no. Y esa es la respuesta. Muy bien. Tómenle una captura. Así que sea problema de análisis dimensional. Bueno, ahí creo que todos los problemas, o mejor dicho, este problema es fácil, pues chicos. Creo que es el último, ¿no? A ver, creo que nos da tiempo para resolverlo. A ver, vamos a ver. Este es un problema muy parecido a 1 que vino en el parcial. A ver, ¿qué nos dice? Un proyectil es lanzado desde el punto menos R con una rapidez inicial B0, haciendo un ángulo teta con la horizontal. Calcule el valor de B0 tal que el proyectil llegue al suelo en el punto R. Es decir, algo así. Si este es el origen, se lanza desde menos R con una inclinación, dice, ¿no? Que es teta. Y luego llega al suelo y impacta en la posición R, 0, o sea R. Bueno, se lanza, dice, un proyectil es lanzado desde el punto con una rapidez inicial B0. Ya pues, te pide que calcules el valor de B0. Esta distancia que es el alcance horizontal se conoce, pues no. Sería cuánto? En longitud 2R. Y a ustedes ya se les había dado esta ecuación, ¿se acuerdan? Que el alcance horizontal era dos veces velocidad de lanzamiento al cuadrado, seno de teta, coseno de teta sobre la gravedad. Pero, ustedes ya saben que dos veces seno por coseno es el seno del ángulo doble. Y esto sobre G. Nada más. Y es cuestión de reemplazar. Esta distancia es 2R. 2R entonces es B0 al cuadrado seno de 2 teta sobre G. Como te piden B0, entonces quedaría 2RG sobre el seno de 2 teta y esto es B0 al cuadrado. Y acá solamente, chicos, es cuestión de sacar raíz, ¿no? Quedaría raíz cuadrada de 2RG sobre seno de 2 teta. Ya, o sea, creo que yo había resuelto ya este problema de la práctica, ¿no? Entonces, igualito, era la misma ecuación. Entonces, la respuesta saldría la C, creo, ¿no? 2RG sobre seno del ángulo doble. Muy bien, muchachos, sin querer, creo que hemos resuelto todas las preguntas, salvo una, pero creo que esa pregunta de la tercera de Kepler es sencilla, ¿no? Todos creo que lo han hecho. Muy bien, muchachos, tómenle una captura, ahí nos vamos a quedar. Espero que les haya servido este solucionario para que de repente se haya dado cuenta dónde cometieron errores o corroborar si lo hicieron bien. ¿Correcto, chicos? Muy bien, chicos, si ya le tomaron captura, ahora sí, vayan a su descanso. Nos estamos viendo la próxima semana. No se olviden de prepararse con miras a la práctica del día del próximo domingo. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Voy a cerrar y ya saben que ustedes se tienen que volver a conectar. ¿Correcto, muchachos? Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense.